Hola, soy Carlos Gil, director de formación de Jepso. Ya sabéis que en Jepso básicamente estamos enfocados en ayudaros a preparar las oposiciones a la Unión Europea y en que os convirtáis en funcionarios de las instituciones. Es un total placer poder estar hoy aquí con vosotros para haceros accesible a algo que hemos hecho con muchísimo cariño y lo que hemos puesto muchísimo empeño, que es un webinario para preparar una candidatura muy buena para las instituciones a la Unión Europea, más concretamente en este caso para la Comisión Europea. Lo que nos ha llevado a organizar esto, si bien es cierto que tiene cierta relación con las oposiciones, porque es muy interesante tener en tu track record una experiencia previa en las instituciones, en este caso la Comisión, el motivo que nos ha hecho organizar este webinario ha sido las innumerables preguntas que hemos recibido durante estas últimas semanas sobre cómo aplicar para el Blue Book con éxito y nuestra intención en hacer más accesible el acceso a la Comisión Europea. Lo que queremos compartir hoy con vosotros son básicamente esos trucos, esas pequeñas recomendaciones que pueden hacer de vuestra candidatura, pues algo súper súper bueno. Para eso contamos con la colaboración de dos personas que ya han pasado este proceso, en este caso contamos con Sonia López, que fue Blue Book Trainee en 2018 y que a día de hoy trabaja en Digidefco, y por otra parte Isabel Otero, que es portavoz de la Delegación Internacional de Equipo Europa y que ha sido preseleccionada para ser trainee ahora en el año 2020, va a empezar ahora muy prontito. Nada, simplemente os animo a que sigáis la actividad que realizamos en Gepso, tanto a través de nuestros perfiles de redes sociales, yo también quedo a vuestra disposición en mi LinkedIn y en Instagram, pues para resolver todas aquellas cuestiones que podéis tener. Estad muy muy atentos a todas las cosas que vamos a compartir en ese vídeo y a por ello, ya veréis cómo después de este webinario vais a tener las cosas todavía más claras. Es un gran placer estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Antes de nada, quiero agradecer a estas dos personas que han querido participar con nosotros, que son Isabel Otero y después Sonia López, ambas personas que han tenido éxito con el formulario de la Comisión Europea, que al fin y al cabo es lo que hoy nos trae a todos nosotros aquí. Y bueno, quiero agradecerles pues la disponibilidad y toda la paciencia que han tenido también con la organización del evento, ya os digo. Es una maravilla poder tener a estas personas aquí con nosotros hoy, que nos cuenten su experiencia. Es un evento también pues que se aleja del todo de lo que, bueno, en cierta manera lo que nosotros hacemos, en el sentido en el que, bueno, como disculpadme que aún no me haya presentado, mi nombre es Carlos Gil y soy el director técnico de, bueno, por decirlo así, de una empresa, ¿no? Aunque, bueno, ya sabéis que somos un poco raro como empresas, somos más bien una entidad europeísta que intentamos hacer todo lo posible pues para ayudar a las personas a sacar las oposiciones a la Unión Europea y en ese sentido, bueno, pues la verdad es que veníamos teniendo últimamente muchas sugerencias de personas que se estaban preparando para el Blue Book y que nos decían si había algún truco o consejo que podíamos darles y, bueno, pues hemos decidido organizar esta sesión. Verdaderamente, pues no tiene un vínculo muy directo con las oposiciones a la Unión Europea, pero sí sabemos que podría ser una magnífica oportunidad para ayudar a tantas y tantas personas que están interesadas en las oposiciones y, bueno, que al fin y al cabo, pues es muy complicado tener a ese amigo, pues como yo tengo la suerte de tener estos amigos que pueden dar este tipo de tips y de trucos, pero no es fácil siempre tener una persona cerca que te pueda ayudar con todo lo que tiene que ver con las candidaturas. Así que una vez más quiero agradeceros a Sonia y a Isabel pues la maravillosa disponibilidad que han tenido para estar hoy aquí con nosotros. No quiero quitaros mucho tiempo, simplemente deciros pues que Sonia es colega mía del College of Europe, he tenido la suerte de compartir con ella pues todo tipo de momentos, de tensiones, de, bueno, una vida muy ajetreada, también otras muchas cosas buenas, ¿no? Y Sonia ahora mismo, bueno, el año en el que estábamos en el College, Sonia se presentó a Blue Book y le escogieron, pasó a trabajar en Digidefco como trainee, después, bueno, pues sigue ahora mismo trabajando para Digidefco y, bueno, haciendo una labor sensacional. Y después, por otra parte, tenemos a Isabel Otero, que es, bueno, una persona a la que no conocías hace mucho, pero que ahora ya casi es una amiga, ¿no? Isabel es la portavoz de Equipo Europa, Equipo Europa, que seguro ya habéis oído hablar de ello, es una organización estupenda que surgió a raíz del movimiento Esta vez Vuto, un grupo de jóvenes inconformistas, en el mejor sentido de la palabra, y súper europeístas que están haciendo, pues, acciones increíbles ahora mismo en toda España. Han montado la organización de cero y están haciendo, bueno, como os decía, campañas como la de Un Árbol por Europa, que si, bueno, si podéis ir a vuestro, si podéis ir a su Instagram, yo os aconsejo que vayáis y que veáis todo lo que están haciendo y que también porque no os hagáis socios. Nosotros desde Gepso, pues, bueno, lo que hacemos, como os decía, es preparar las oposiciones a la Unión Europea. De hecho, hoy en sala tenemos a varias personas que son, pues, candidatos nuestros, que nosotros nunca decimos que son clientes porque ellos os pueden decir que al final la relación que tenemos con ellos, pues, son, pues, eso, la relación de una persona que prepara a otra, que le acompaña a lo largo de todo el proceso. Y, bueno, disfrutamos muchísimo, es nuestra pasión poder estar trabajando en el ámbito de la Unión Europea y ayudar a estas personas, pues, a conseguir sus objetivos profesionales en la Unión. Bueno, no quiero alargarme más, simplemente deciros que este seminario o webinario va a tener dos partes diferenciadas. Por un lado, va a tener una primera parte que hemos querido hacer un poco como entrevista, algo así, bastante informal, simplemente, pues, pues, charlar un poco. Al final de esta primera parte, pues, vamos a abrir un breve turno de preguntas, pues, para que hagáis las preguntas que tienen que ver simplemente con el track record, ¿vale?, que no tengan que ver con el formulario, porque el formulario después lo vamos a ver a continuar, bueno, lo vamos a ver a continuación también con Isabel, que va a ir sobre cada uno de los puntos del formulario, pues, para que verdaderamente iniciamos en la práctica, ¿vale? Entonces, bueno, nada, simplemente le paso ahora la palabra a Sonia, pues, para que se presente un poco y nos cuente lo que ha estado haciendo durante estos últimos años, antes de presentarse a Blue Book y ahora una vez que ya está dentro de DigiDev.com. Así que, Sonia, the floor is yours. Muchas gracias, Carlos. Bueno, quería agradecerte también haberme invitado a formar parte de esta iniciativa, ¿no?, de, con tu empresa, con Gepso, y la verdad que ya me hubiese gustado a mí en su época tener un poco este tipo de informaciones, ¿no?, cuando intentas que se trata de sus candidaturas. Brevemente, soy gallega, como Carlos, soy de la Coluña, estudié traducción e interpretación en Vigo, o sea, que de formación básica lo que tengo son idiomas, luego me fui a Bruselas y en Bruselas estudié un primer máster en estudios europeos, con especialidad en Derecho Europeo, y a continuación de ese primer máster he estudié un segundo máster en el Coluña de Europa, con Carlos, como ha dicho el principio, era muy cómpus, un máster en Política Europea. Y, bien, como ha dicho Carlos, cuando estaba en el máster de la solicitud a las prácticas y entré en una unidad de análisis político, llamémoslo así, para África subsahariana, en DEFCO. O sea, mi unidad lo que se encarga es, digamos, para decirlo así sencillamente, dentro de la casa, en Diyudezco, hay una parte de la casa que son los expertos, tenemos una, por ejemplo, una unidad de energía, son todos los ingenieros, y luego la parte geográfica, que son las personas especializadas en determinados países o regiones del mundo. Mi unidad lo que hace es el puente entre estos expertos y las personas geográficas de África subsahariana. Entonces, es una unidad de análisis y también un poco de estrategia política, porque, como en toda parte política, también se mira un poco, bueno, los intereses políticos que hay tanto de los países africanos como de los nuestros, donde podemos convertir. Entonces, eso, empecé a platicarse ahí y ahí sigo, actualmente. Qué bien, qué bien. ¿Estás contenta con la experiencia? Estoy encantada. Estás aprendiendo mucho porque no tenía formación en Relaciones Internacionales, sino en Política Interna Europea y estoy aprendiendo mucho lo que es la dimensión de la política de asuntos exteriores de la Unión Europea, digamos. ¿Y crees que hay mejores trabajos que el que estás desarrollando ahora mismo? ¿O crees que ya has alcanzado, en cierto modo, pues, un nivel, bueno, es un nivel muy, muy alto, ¿no? El ser, pues, estar trabajando en las instituciones, pero ¿crees que más o menos, pues, estás ahí en esa situación en la que querías estar? Hombre, yo creo que, como en toda la vida, siempre se puede mejorar, ¿no? Como todo. Y, bueno, en mi trabajo hay que tener sus cosas buenas y sus cosas malas como cualquier trabajo. Pero sí es cierto que, desde adolescente, quería trabajar en instituciones europeas y ahora que, bueno, lo he conseguido es como un poco, en ese sentido, me siento realizada, la verdad. Me siento muy realizada y el trabajo me gusta y tengo la suerte de tener muy buenos compañeros también, que eso para mí es probablemente lo más importante, es la gente con la que trabajo. Y sí, además, es un proceso, pero es un trabajo que me permite aprender y hacer unas cosas muy interesantes. O sea, estoy, la verdad es que sí, tengo la cuestión muy conducta. Muy bien, muy bien. Isabel, si quieres, preséntate un poquito. Vale, bueno, pues, bueno, hola a todos. Bueno, primero, gracias por la presentación, gracias por tenerme aquí con vosotros. Espero que pueda ayudaros un poquito. Y muchas gracias a Carlos también por la presentación de Equipo Europa. Si tenéis alguna duda en algún momento, pues, me podéis encontrar por LinkedIn, si necesitéis alguna información más sobre la solución y os la doy encantada. Y, bueno, por mi parte, la verdad es que es parecido a Sonia. Yo estudié traducción y interpretación de idiomas también, lo que pasa es que yo lo hice en Alcalá de Náñez. Y luego, pues, a ver, yo siempre había querido trabajar en instituciones. Yo tenía como meta trabajar de intérprete en el Parlamento Europeo, era como mi hijo. Y, entonces, pues, para poder especializarme en asuntos europeos, solicité hacer el máster, nada más terminar la carrera, de estudios europeos en la Universidad de Salamanca. Entonces, pues, nada, es un máster que es, sobre todo, de contenido legal. Es multidisciplinar, pero tiene un contenido legal. Y todo se centra en estudios europeos. Entonces, completé el máster y, como parte de este máster, te dan la oportunidad de irte a Sensco, a Francia. Entonces, tenían dos plazos disponibles, las solicité. A ver, no me escuchan, creo, por el foro. Quizás se duplica el foro si posible. Entonces, voy a apagar mi micrófono. Voy a apagar mi micrófono también, perdona. ¿Me escucháis ahora? ¿Sí? Vale, yo creo que sí, se escucha mejor. Vale. Entonces, pues, nada, yo he estado ahora mismo en Grenoble, en Sianzpo, que me aceptaron. Entonces, estaba haciendo como un doble máster en gobernanza europea. Y, pues, nada, ha sido muy multidisciplinar también. Y ahora, pues, nada, eché las Blue Book. Porque ahora, como parte del máster, tengo que realizar las prácticas curriculares. Entonces, pues, nada, probé suerte. A ver si podía trabajar en la Comisión Europea. Y, bueno, estoy esperando. Pero, vamos, un poco así, ese es mi recorrido. Sí, también estuve en el extranjero. Hice mi Erasmus. Yo creo que como mucha gente, supongo que aquí, hice mi Erasmus en Reino Unido. Entonces, eso también me dio mucha facilidad a la hora de estar en el extranjero, de trabajar de manera más internacional. Y, pues, eso sería eso. Sí, ese es mi recorrido hasta ahora. Genial. Genial, muy bien. Bueno, si os parece, Isabel y Sonia, cuando hablemos cada uno de nosotros, silenciamos... Bueno, cuando está hablando otro, silenciamos el micrófono. Disculpadnos los asistentes porque, como os decía, somos un poco novatos en esto de los webinarios. Hemos encontrado, pues, esta solución que hacía accesible que, pues, eso, daros las herramientas para que vosotros os preparéis para las oposiciones, digo, para las oposiciones a la Unión Europea, ¿no? Para, en este caso, para el Blue Book. Entonces, bueno, vamos a intentar compartir con todos vosotros y con todas vosotras todo aquello que nosotros sabemos. Para contextualizar, simplemente, y antes de entrar sobre el contenido estricto sensu, os digo, por favor, que no os desmotivéis nunca, bajo ninguna circunstancia, por no pasar el Blue Book. Yo no he pasado el Blue Book en alguna ocasión que lo he pedido. Y, como yo, hay muchísima gente que no consigue pasar el Blue Book. Esto no significa que, pues, que seáis peores que los demás. Y permitidme la licencia, una licencia, pues, a lo mejor un poco fea, pero yo conozco de años en los que ha habido personas que han pasado el Blue Book, que tenían unas competencias, pues, que eran, a lo mejor, un poco más limitadas de otras personas que yo conocía. Esto, ¿cómo se explica? Se explica porque es una cuestión de suerte. Son miles y miles y miles de personas las que se presentan todos los años. Si enviáis vuestra candidatura el último día, última hora, vais a entrar en esa montaña de papeles, bueno, en esa montaña de papeles electrónicos, ¿no?, que supone, pues, la evaluación de los candidatos al Blue Book. Eso supone que cuanto más tarde enviéis vuestra application form, probablemente menos posibilidades tengáis de que sea evaluada correctamente. Y después, yo, pues, como persona que ha estado ligada al ámbito académico de la universidad y que me ha tocado, pues, tragarme unas cuantas correcciones de examen, os digo que también tiene un componente de suerte, en el sentido en el que tienes que tener la suerte de que vuestra candidatura también sea una de las que esa persona que está corrigiendo las distintas candidaturas, pues, haya visto al principio de la mañana, que la tome, pues, con un buen café tranquilamente, pues, eso, en su despacho, y diga, ah, jolín, qué bien, tiene todos los tics, tal, 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 vale, pues, la voy a proponer. Es distinto eso. La suerte esa que la suerte, la mala suerte, ¿no?, el azar de que vuestra candidatura la pille a alguien a las 8 y media de la tarde, un jueves que está duplicando, pues, su jornada porque le ha tocado pringar con el Blue Book. Y ahí, bueno, pues, esa, lamentablemente, es la realidad humana en la que vivimos y no debéis desmoralizaros si no conseguís pasar al Blue Book. Conozco gente que a día de hoy, pues, son funcionarios de la comisión que tiraron la application 5, 6, 7 veces, no los pillaron para el Blue Book porque, bueno, pues, no tuvieron suerte y, sin embargo, para ser funcionarios lo han conseguido con mucha celeridad, ¿vale? O sea, que esto simplemente para partir. A continuación, bueno, pues, empezamos con la parte de entrevista un poquito, pues, para que nos cuenten sus experiencias más prácticas, ¿no? Entonces, le quería preguntar primero a Sonia ¿cuáles son las funciones que tú tenías cuando fuiste, cuando empezaste como Blue Book Trainee? ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, pues, al principio, principio, principio de todo, creo que como en cualquier otro trabajo, cuando eres el becario, me tocaron hacer algunas cosas, pues, bastante aburridillas, que nadie, por lo típico, que nadie quería hacer un poco, bueno, se lo damos al becario, pues, lo típico como en cualquier trabajo, ¿no? Entonces, al principio recuerdo una de las primeras cosas que tuve que hacer, mi unidad preparaba un macro documento de 400 páginas, un análisis sobre la ayuda al desarrollo europea en los distintos sectores, en la agricultura, en la educación, me tocó revisarlo, formatearlo, todo, para que todo estuviese, todo de la misma manera, el que todo usa, me toca hacer unos cuantos gráficos, me tocó hacer los resúmenes, el típico executive summary que se pone al principio de todo, digamos, como ponerlo un poco presentable. Esto fue al principio de todo, que era la típica tarea que, bueno, que nadie se quería comer y me pasó, me lo pasaron a mí. Tras esto, nos llegó una instrucción de nuestro director general, o sea, de management, que se necesitaban preparar una serie de documentos estratégicos sobre los distintos países de África subsahariana dentro del marco de los SDGs, de los objetivos sostenibles de desarrollo en español. Perdonad porque hay muchas cosas que estoy acostumbrada a decirlas en inglés en el día a día y llega un punto que en español se me puede ir un poco. Entonces, un poco bajo el marco ese, pues, por ejemplo, el SDG número 4, que es de educación, ver un poco qué problemas hay en la educación en Cabo Verde, infraestructura en Mozambique, qué problemas hay, ver un poco, hacer un poco la situación, qué problemas hay, de nuevo, qué intereses tiene la Unión Europea en ese país y qué pasos podríamos seguir la Unión Europea en nuestro partenariado y nuestra relación con ellos, digamos, a un documento de estrategia política. Y lo que me ocurrió es que al principio apoyaba a un compañero, entonces había hecho una sección de ese documento y luego, pues, me empezaron a dar como más responsabilidades y luego ya me dieron mitad de uno y luego ya me encargaba de un país y luego ya me dieron tres o cuatro países y me encargaba yo de un poco de analizar qué pasaba en ese país, escribir a los compañeros, a los geos que os había dicho al principio, que son como los expertos en cada país, pues, escribir a la persona que se encarga de Cabo Verde y preguntarle un poco y hablar y, bueno, crear estos documentos que forman parte de la estrategia que se tendrá en los próximos presupuestos a siete años de la Unión Europea, pues, en esos países. Y eso nos llevó, pues, casi todo a mi periodo de prácticas porque eran documentos con, pues, eso, bastante densos, con bastante análisis y así creo que eso fue como así lo más gordo que recuerdo. Luego alguna presentación, alguna cosilla así que también tenía que hacer a veces, pues, lo típico, presentar algo que ha hecho la unidad, pues, muchas veces, pues, lo típico, hacía yo el PowerPoint y, bueno, lo presentaba y tal, pero lo principal fueron esos documentos un poco de estrategia política como estos países de África. Y ahora ha cambiado un poco el ámbito de trabajo que tienes. ¿Notas una variación muy sustancial entre el final de tu beca y lo que estás haciendo ahora? Bueno, el principal cambio es que ahora, digamos, que llevo, tengo la responsabilidad ya de un par de files. O sea, yo dentro de la unidad llevo comercio, lo que sería trade, y luego llevo otro tema que este tema no lo puedo decir porque es confidencial, pero, bueno, llevo un tema de estrategia geopolítica, llamámosle. También, entonces, digamos que yo soy como la persona de contacto anualidad para eso. Digamos que me han responsabilizado ya de un dosier que es ya como casi mío, digamos. Trabajo con otro compañero, pero, bueno, estamos un poco en tándem, digamos. Muy bien. Y en relación, ya entrando un poquito más en el formulario, cuando la primera vez que tú te presentaste al Blue Book, que creo que además, bueno, corréjeme si me equivoco, pero fue la primera vez que te presentaste, te cogieron, ¿no? ¿Así? ¿Vale? ¿Y cómo fue esa primera vez que tú te enfrentaste al formulario, que estarías ahí en el college, pues, tan estresada como yo, ¿no? Y estarías en búsquedas de consejos como yo estaba entonces. Pero supongo que también con bastantes incertidumbres, ¿no? ¿Cómo era ese momento? ¿Y cómo lo enfocaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, pues, lo primero, yo hice la candidatura a todo. A todo. A la comisión, al parlamento, al defensor del pueblo europeo, al consejo, a todo, a todo, a todo. No me cogieron en todas. Y, bueno, eso. O sea, lo primero que hice fue echarle a todas las instituciones que yo veía, al comité económico-social, al comité de regiones, todo. Y luego, ¿cómo me enfrenté al formulario? Pues, con tiempo. Porque vais a tener que reunir todas las informaciones sobre vuestra vida, en el sentido de que toda la educación, ya no es solo la carrera, pero, si no, cualquier seminario, cualquier cosa, cuanto más pongáis, siempre mejor. Entonces, todas esas cosas hay que reunirlas, porque, claro, no me quiero adelantar al webinario, pero hay una segunda fase en la que tenéis que demostrar con documentos todo lo que hayáis puesto en el formulario, que os lo explicará probablemente Isabel más tarde. Entonces, todo eso hay que reunirlo, tenéis que tenerlo al lado ya preparado. Y eso lleva tiempo, porque tenéis que estar pensando en todo lo que hayáis hecho a nivel educativo, si tenéis experiencia profesional, todo lo que hayáis hecho a nivel de experiencia profesional, voluntariado, también se pone, publicaciones, publicaciones, y luego, todo lo que hay que escribir a nivel de las motivaciones, hay que hacer distintas motivaciones, hay que prepararlas, entonces, con tiempo, y te lleva, yo diría, no quiero poner tiempos, pero unos días, depende de la persona, hay gente que le lleva dos semanas, hay gente que tres, cuatro días lo hace, pero te lleva unos días reunir todo eso, entonces, con tiempo y de manera un poco organizada, ¿no? Pues, muchas gracias, Sonia. Y tú, Isabel, ¿cómo has vivido eso? Bueno, os decía que Isabel es una de esas personas que han sido una de las últimas preseleccionadas para ahora, para febrero, o sea, que es la persona que tiene el formulario más reciente y por eso, pues, le lanzaba un poco el desafío de, bueno, qué tal si nos cuentas tú en profundidad, pues, cómo fue enfrentarse a ese formulario, ¿no? Que creo que es muy interesante, si nos puedes contar un poquillo. Pues, es un estrés, o sea, yo creo que lo diría tal cual, creo que enfrentarse a ese formulario es un auténtico reto, pero principalmente por lo que decía Sonia, es la cantidad de información que tienes que dar, la cantidad de información verídica, porque claro, tú no puedes decir, no, tengo un, no sé, hice un seminario tal, pero no puedo demostrarlo, tengo un nivel C2 de inglés, pero en realidad tengo un B1, no puedes, o sea, es porque es que te echan. Entonces, yo creo que es el estrés de decir que no me esté dejando nada afuera, porque claro, llega un momento en el que sobre todo, creo que cuando nos movemos en estos ámbitos y hemos estudiado ciertas cosas, siempre está, cuando te unes a una asociación, haces no sé qué, entonces, ponerlo todo en orden. Luego, saber que te dejen ponerlo, porque por ejemplo, sí que es verdad que como decía Sonia, hay mil procedimientos, yo en mi caso, yo no eché al parlamento, yo eché solamente en la comisión, porque yo tenía muy claro que quería la comisión, eché en el comité de las regiones y eché en el consejo. En mi caso, claro, cada formulario era un mundo, de hecho, yo tengo amigos que echaron para el parlamento y el formulario del parlamento es completamente distinto también y el procedimiento es completamente distinto. Entonces, yo me enfrenté a ello con un poco de miedo, la verdad, y no con mucha esperanza, soy sincera. Yo lo eché y dije, bueno, soy una de las 20.000 personas que lo van a echar, no creo que tenga suerte para nada de ser preseleccionada, porque obviamente es muy competitivo, es un mundo muy competitivo y yo creo que es eso, yo diría que con tiempo, con preparación, sabiendo muy bien a qué se aplica, no diciendo, bueno, voy a solicitar esta práctica como quien solicita cualquier otra, sino siendo consciente de hay que prepararse bien, hay que leerse qué dejes se quieren, hay que prepararse bien qué unidades te pueden interesar después, porque claro, luego también empieza la parte del lobby, que luego lo explicaremos, pero yo diría que es un proceso muy estresante, también es verdad que cuando te reseleccionan es muy motivante, también es muy motivador, entonces tiene también su aquel y se aprende mucho, porque en realidad se asemeja también mucho a muchos procedimientos de otras organizaciones internacionales, entonces si queréis echar en algún momento de vuestra vida, tanto en la ONU como en OSCE, son muy similares, entonces yo me enfrenté con ello con muchos nervios y con mucha preparación, pero así fue. Me alegro mucho, además de que, bueno, pues en este caso de que las dos tuvieses la suerte de pasar el corte, como decía antes, para quienes no se han incorporado hasta ahora, pasar el corte pues requiere tener buena preparación, ¿vale?, como en casi todos los procesos, pero también tener un poquito de buena suerte, de hecho hablaba esta tarde con Sonia cuando estábamos preparando pues todas las cosas del webinario, que, bueno, como a pesar de que podéis ver esto fluyendo relativamente bien, pues han sido inmensas horas de trabajo, yo llevo tres días entre viajes y demás, bueno, tres días solo con la preparación de la plataforma, pero desde que hubo, desde que publiqué el webinario, creo que fue el martes, casi no he hecho otra cosa que trabajar en esto y también quiero agradecer a mi equipo, al equipo que tengo hoy aquí en Portugal, tres personas y después también al equipo que tengo en España que están hoy también trabajando todos, pues eso, para intentar ayudar a democratizar el acceso a la Unión Europea que nosotros lo hacemos también desde como funcionarios, pero que también esta es una opción muy interesante sobre todo para tener una muy buena experiencia laboral y como os contaba, estaba hablando con Sonia que, caray, yo conozco gente que ha opositado a la Unión Europea y ha conseguido trabajo relativamente fácil y que sin embargo que pincharon en hueso mil veces con el Blue Book y en ese sentido pues no os debéis de desmoralizar si no tenéis la suerte de que no os cogen en el Blue Book, yo ya os digo, a mí me presenté una vez y no me preseleccionaron, entonces, bueno, tomáoslo con total tranquilidad. Relativos consejos, en el ámbito del Blue Book, por ejemplo, septiembre es una fecha que pide muchísima gente porque se desborda si ahora se están presentando pues 20.000 personas para septiembre que es cuando la gente ya ha terminado un curso y demás que es esta convocatoria pues es un poquito más complicada. Aún así, intentad hacer la mejor candidatura posible y si no es ahora intentadlo más tarde porque esta es una experiencia que verdaderamente merece la pena y que supone pues un crecimiento disruptivo en vuestra carrera y solamente pues para ello os recomiendo que vayáis a ver personas que están ahora mismo haciendo Blue Book y personas que lo han hecho el año anterior que veáis cómo ha sido una experiencia transformadora desde el punto de vista profesional. Yo de hecho ahora mismo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre el perfil de las personas que trabajan españoles en este caso que trabajan en las instituciones de la Unión Europea y verdaderamente pues hay un crecimiento exponencial a partir del Blue Book. O sea que os recomiendo que lo hagáis y además vais a conocer muchísima gente y vais a tener una experiencia súper buena. En este sentido quería preguntarte Sonia si cuando tú fuiste escogida y ya pues fuiste el primer día transitando por los pasillos de Digidev que supongo que se ha quedado pillado creo. Sonia ¿Oyes? Yo a ti si ¿Tú a mí? Sí a ti si O sea hemos terminado se ha perdido espera voy a ver si la recuperamos sí se ha perdido vale ahora vuelve volverá es la pausa publicitaria chicos no os vayáis quedaros con nosotros ha vuelto ha vuelto no uy otra vez ¿Está vuelto ahí? Estamos teniendo una conversación trinacional España Bélgica Portugal Son las cosas de la tecnología ya muy bien Hola No me escucháis No te preocupes estábamos aquí ¿Ahora? Sí Ahora sí Vale No sé qué ha pasado yo seguía viendo y la verdad es que sí sí coged las palomitas en la pausa bueno nada simplemente eso decirle pasaba a Sonia para decirle y que nos contase un poco pues si en algún momento te habían contado pues ¿por qué te habían escogido a ti? ¿Que en tu unit te dijeron en algún momento por qué había sido tú la seleccionada? Sí La verdad es que como he explicado al principio mi unidad como hace un poco el puente entre distintas cosas y es una unidad de análisis me explicaron que buscaba un perfil bastante horizontal o sea no un experto digamos no un médico para trabajar en el sector de salud como si hay dentro de esa DG pero buscaba un perfil horizontal con idiomas o sea alguien que tuviese un poco de derecho un poco de políticas un poco de pues eso de idiomas y que eso fue por lo que me escogieron por mi perfil horizontal digamos que es un perfil de hecho que apunda bastante dentro de las instituciones europeas perfiles hay algunas por supuesto hay perfiles especializados pero hay creo que casi me atrevería a decir que si no la mitad más de la mitad de la gente son perfiles horizontales gente que han hecho distintas cosas y que bueno pues como todo en la vida luego aprendes trabajas en un tema y te especializas en ese tema como como cualquier otro y y acaban siendo bueno pues eso expertos en ese tema pero hay mucho muchos perfiles horizontales hay mucha gente que ha estudiado idiomas o gente que ha estudiado pues cualquier cosa no sé biología y luego ha hecho un poco de derecho ha hecho un poco de política o sea hay mucha mucho este tipo de personas sin ir más lejos pues mi director general es filólogo o sea ha estudiado filología y ahora es el jefe de esa DG digamos entonces pues eso depende un poco de las necesidades de las unidades a veces puede ser que busquen un perfil un poco más eso pues digamos un abogado alguien que sea tenga un perfil claramente legal un jurista eso también pasa pero en mi caso fue porque buscaban alguien que pues horizontal con un poco de todo y por eso me escogieron en ese caso te agradezco que traigas esto a colación porque es una de las preguntas que más me hacen en el ámbito de las oposiciones a la Unión Europea me dicen bueno yo es que no tengo muchísima competencia bueno no tengo muchísima especialización en un tema muy muy concreto eso es bueno o es malo tengo una carrera que es un poco rara pues estudio farmacia o bueno he estudiado farmacia o he estudiado como tú decías filología incluso musicología eso va en mi contra yo creo que muchas veces el tener esos perfiles tan distintos son los que verdaderamente pues te hacen llamar un poquito más la atención a pesar de todo no compites ahí a lo grande con todo el mundo sino que bueno esos perfiles exóticos pues por ejemplo una estadística o de bueno este tipo de perfiles a los que a los que me refería y sobre todo pues porque lo que se buscan en las instituciones de la Unión Europea son competencias son competencias y habilidades de hecho el proceso de oposición a la Unión Europea se basa en 8 competencias y habilidades que de hecho ya os lo digo aquí os recomiendo que tengáis en cuenta de cara a hacer vuestro application form ¿vale? que se vean estas competencias no buscan grandísimos especialistas a no ser que los busquen para desarrollar tareas muy muy concretas ¿vale? así que está bien poner vuestro ámbito de especialización ¿no? si lo tenéis porque eso siempre puede contribuir mucho pero tener la mente abierta de que verdaderamente lo que buscan son las personas no los conocimientos en sí mismos si tienes mejor conocimiento pues evidentemente pues mejor que mejor ¿no? pero no es lo clave y en este sentido quería quería sí perdona Sonia sí perdona que te interrumpa veo unas preguntas que desfilan que desfilan en pantalla ¿cómo quieres que vayamos haciendo? porque hay gente que veo que me está dirigiendo preguntas directamente entonces ¿quieres luego hacer un como te digo un screening y las voy contestando? no importa sí podemos poner ahora en unos minutos damos paso a las preguntas ¿vale? terminamos estas primeras preguntas de carácter más general y ya hagamos entrada antes de pasar a la parte del formulario simplemente preguntarte Isabel ¿cómo fue ese momento en el que tú te confirman que has sido preseleccionada? ¿qué fue lo que hiciste a continuación? porque una de las cuestiones que tenéis que tener claros bueno claro todos y todas y es que no os podéis quedar en casa esperando a que os llamen porque no os van a llamar entonces ¿nos puedes contar un poquito tu experiencia Isabel? pues a ver es un poco más complejo porque para la preselección hay dos procedimientos está primero la preselección de has sido aceptado de manera provisional en el Blue Book entonces es el momento en el que tienes que solicitar perdón facilitar todos los documentos que te piden todos los documentos justificativos de carrera idiomas todo es que tienes que justificar de todo entonces en ese día por ejemplo yo como estaba para esta que empieza ahora en marzo el último día para echar la convocatoria fue el 31 de agosto si no me equivoco y el día pues yo no sé si fue como el 20 de octubre yo creo que fue el 20 de octubre nos dijeron que habíamos sido preseleccionados y ese día es el que mandan tanto el rechazo el no ha sido preseleccionado como el ha sido preseleccionado hay que dar nueve días entonces ahí tienes nueve días para enviar todos los documentos nosotros fuimos hasta el 29 de octubre y luego ya tenías que esperar a mí me llegó la afirmación de que sí que había sido aceptada que mis papeles estaban bien y correctos el día 3 de diciembre o sea es que es un proceso es un proceso largo entonces el día 3 de diciembre te viene siempre te llega un mensaje una notificación de la misma página en la que te dice que tienes básicamente una notificación nueva en tu perfil entonces nada tú te metes en tu perfil de la comisión europea del blue book y tienes una cosa que te pone bueno felicidades ha sido preseleccionada esto no significa que tenga unas prácticas con nosotros esto ya es otro proceso también muy largo pero a ver se recibe con alivio de una parte y con preocupación también porque sí que es verdad que es un alivio el ser preseleccionada el tener la oportunidad de hacer pues lo que comentaremos todo el lobby para que te acepten las unidades en las DG está muy bien y hay cierta cosa también un poco de orgullo decir bien pero es duro o sea es muy duro porque en el momento en el que te preseleccionan realmente esto es como como decía siempre mi profesor yo tenía un profesor que siempre me decía esto es un paseo de embarazadas pues igual lo que te preseleccionen es lo fácil pero lo que viene después es trabajoso y es bastante intenso o sea hay que mantener bastante el ritmo porque si no es lo que comentábamos antes es que al final si no no te llaman ni hacen nada entonces bien con mucha alegría eso sí mucha alegría yo me emocioné mucho además estaba en clase cuando lo recibí y una compañera de clase que también fue seleccionada estábamos las dos pletóricas toda nuestra clase y me dijeron bueno pero sí sí la verdad es que con mucha alegría mucha alegría y en ese sentido cuando tú recibes esta noticia te pones a mandar muchísimos correos electrónicos haces algunas llamadas ¿cómo hiciste? pues a ver esto depende de la persona yo en mi caso mandé correos electrónicos a ver esto también es un poco lo que se comenta no sé yo creo que Sonia a lo mejor pensaba lo mismo normalmente la regla general de las Blue Book bueno esto se está grabando pero yo no lo he dicho la regla general de las Blue Book es que solo puedes contactar una vez que has sido preseleccionado a las de GES entonces tú tienes una lista en la que te ponen cuando te han dicho que has sido preseleccionado de todas las de GES con cada correo electrónico con el que puedes contactar entonces normalmente lo que se hace en ese caso es escribes un correo por ejemplo en el caso de Sonia que además Dezco fue mi primera opción pues yo dije Dezco yo quiero Dezco por esto, 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 esto yo he hecho esto, esto, esto y es lo que puedo aportar y eso es como el cuerpo del email y luego lo que haces también es por supuesto poner tu número de candidato porque os asignarán un número de candidato para vosotros no tenéis un nombre tenéis un número y entonces ya luego también adjuntáis vuestro currículum vuestro currículum vital y entonces lo enviáis yo envié a estas de GES o sea envié a los correos principales pero luego yo también envié a las unidades entonces en las unidades tienes la posibilidad de enviárselo al Head of Units que básicamente es el que controla y también al Deputy hay algunas unidades que no tienen Deputy entonces directamente es el Head of Units o también a los secretarios o a la Secretaría General el problema es que el correo de la Secretaría General es muy complicado de encontrar es muy complicado o sea hay que hacer un auténtico trabajo de investigación hasta que lo encuentras pero nada el consejo es ese yo el consejo de todo el mundo que conozco que ya trabaja en la comisión y de los que hemos ido preseleccionados que es lo que hemos hecho es enviar muchísimos correos yo creo que he enviado como 70 o sea de verdad fuera de bromas correos, correos, correos y muy deprisa o sea no esperéis si el día 3 os dicen que habéis sido ya preseleccionados el día 4 tenéis que haber enviado mínimo 30 porque si esperáis 5 días más muchos van a cerrar ya el proceso y van a tener a sus candidatos seleccionados y entonces ya no hay oportunidad y eso sería eso genial y tú, Estonia ¿cómo fue el proceso? ¿mandaste correos? ¿llamaste? ¿cómo hiciste? sí o sea totalmente de acuerdo con lo que dice Isabel 100% yo me atrevería a decir es más cuando tenéis la noticia que os han preseleccionado y tenéis toda la lista de los correos generales eso no en mi experiencia ahora que estoy dentro no funciona porque suelen ser mailbox generales que tiene la gente debajo de su inbox personal y pocas veces las miran ¿sabes? les llaman functional mailbox son emails generales digamos como el correo de la empresa general que nadie entra sí diría sí exacto en cuanto sepáis que habéis sido preseleccionados os preparáis un email que os dejáis en el borrador un email template digamos que uséis para bombardear a todas las unidades que os interesen cómo encontrar el correo de las personas para enviárselo en internet tenéis los organigramas de cada DG en los organigramas en los organigramas aparece siempre el management es decir director general bla 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 y luego siempre head of unit y deputy veréis el nombre completo de esa gente luego os vais a una página web llamada who is who quién es quién en inglés y ahí buscáis porque los 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 números de teléfono y en algunos casos los emails son públicos y los tenéis en esa página tendréis muchas veces el teléfono y luego para el email es tan sencillo como el dominio es el mismo en la comisión es ec.europa.eu basta con coger el nombre de la persona pues carlosgil será carlos.gil arroba ec.europa.eu con lo cual si os vais al gracias Isabel que he visto que has puesto la página si os vais al ha sido tú Carlos si os vais al organigrama miráis pues me interesa esta unidad esta es la persona que es la jefa de esa unidad le escribo a esta persona con su apellido el email detrás y le escribo a esta persona y con ese email borrador bombardáis a todo el mundo cada vez adaptáis el email y es importante dirigirlo lo típico estimado Carlos estimada Isabel pero el mismo email y bombardeáis siempre con vuestro currículum y una carta de motivación porque la gente se lee las cartas de motivación porque reciben tantos currículums que muchas veces la carta de motivación lo que hace que que vean un poco la personalidad del candidato y lo que hace que reaccione y le escriban a la gente y le contesten y yo a mayores como otro consejo os diría más que al head of unit en mi experiencia personal creo que es más eficaz escribirle al deputy porque muchas veces el head of unit está hasta aquí de trabajo tiene mil cosas que hacer y no 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 se para tanto y tiene un trabajo de representación de la unidad dentro de las de las dejes de la casa que muchas veces van van muy acelerados van a tope siempre tienen mil cosas que hacer mientras que el deputy muchas veces dentro de la comisión es la persona que se usa de puerta de entrada al head para hablar de temas de recursos humanos o de temas incluso de de trabajo o lo que sea se usa un poco de puerta de entrada y suelen tener suelen tener digamos un poco más de bueno no quiero decir tiempo porque realmente todo el mundo está muy ocupado pero digamos que como que se encarga un poco más de esas cosillas y yo creo que es más eficaz escribirle a los deputies en mi experiencia personal pero desde luego lo que dijo Isabel claramente en cuanto tengáis la noticia de que os han presionado el lobbying es súper importante escribirle a los deputies a los heads que os interesen miráis el organigrama miráis qué unidad os puede interesar por el título podéis incluso mirar un poco en las páginas webs de las de GES si encontráis qué hace esa unidad y le escribís cogéis el nombre de esa persona y le escribís un correo electrónico yo diría que incluso es más eficaz que llamar por teléfono porque por teléfono siempre escogerán las secretarias del equipo y son el primer filtro digamos como en cualquier trabajo entonces la secretaria os cogerá el teléfono y bueno os dirá muchas gracias y tal pero bueno es raro que os pase con la persona que os interese si podéis bueno si podéis llamar si vais vía la página web que os han escrito Carlos o Isabel los dos en el chat si tenéis la extensión directa de la persona pero aunque llaméis directamente a la persona no sé en mi experiencia personal la gente reacciona mejor a un correo porque ya tiene toda la información ahí ya tiene el currículum ya tiene la carta de motivación entonces ya os puede ya como que puede ver qué tipo de perfil tenéis y luego si eso pues os llaman entonces eso el lobby es súper importante y yo también le escribí a a muchas a muchas unidades de las de distintas DGs incluso a DGs que no estaban entre las DGs que había puesto en mi solicitud ¿Digi Devco era tu primera opción? No era mi segunda ¿Cuál habías pedido de primera por curiosidad? Mi primera era una cosa que la verdad es graciosa porque ahora me doy cuenta que era totalmente opuesta pero como tiene una asignatura de migration y home affairs que me gustaba era DG Home era DG Home la primera DG Desco la segunda DG Sante la tercera me cogieron en Desco y en Sante en Home me me semi cogieron llegué hasta el final del proceso pero éramos yo y otro candidato y al final se lo quedó cogiendo mal al otro candidato y entonces por cascada Devco Pues no está mal segunda opción dentro de lo que queda solo una pregunta antes quería esclarecer una cosa estaba preguntando aquí Brian solo se nos puede ver a nosotros tres porque somos los tres que estamos dados de alta como moderadores y estamos ahora mismo pues tres personas como moderadores y tenemos pues la sala con muchísima gente eso también me consta que puede estar dificultando un poco alguna de las conexiones ¿vale? entonces bueno pues en todo caso esta sesión está siendo grabada así que pondremos a vuestra disposición la grabación final probablemente mañana cuando cuando el equipo del equipo técnico pues haga haga los ajustes de vídeo y todas estas cosas simplemente dos preguntas ¿vale? dos preguntas que no tienen mucho que ver entre sí pero la primera de ellas es Sonia ¿cuánto cobra un becario de las instituciones? que es algo importante que saber no sé si ha subido este año en mi año 1.162 euros que puede parecer un sueldo bueno como el que medio decente dependiendo bueno dependiendo en Madrid con los alquileres y tal pero dependiendo un poco de la parte de España como están los sueldos en España en las prácticas pues sí porque en España muchas veces ni siquiera ya tienes suerte si te las pagan ¿no? pero ahí ten en cuenta que son mil euros en Bruselas ¿vale? y entonces bueno en realidad mucha gente dice que porque antes pagaban pagaban más antes pagaban más y el sueldo se ha visto reducido pues por temas presupuestarios con la ¿cómo se dice el enlargement en español? cuando la Unión Europea adhesionó a aún más países había que bueno el presupuesto bajó un poco entonces bueno eso son mil euros en Bruselas que os llega para vivir pero para vivir con eso pagáis el alquiler pagaréis el alquiler pagaréis la comida pero no vais a estar súper bollantes porque en Bruselas los alquileres son los que son y la comida es una de las fuerzas que tienen y se ha venido cuenta ¿no? quería hacer un apunte ha subido ahora se cobran mil doscientos veinte mil doscientos veinte es lo que se cobra está bien está bien porque además creo que ha subido desde la última de hecho mis compañeros que ahora están mis amigos que están ahora mismo haciendo sus prácticas en la comisión creo que cobran mil ciento noventa mil ciento ochenta ahora son mil doscientos veinte con setenta y seis lo que queda pues es compartir piso que bueno lo hemos hecho muchos por ahí y da justito pero bueno da no te da para la gran vida te da para ir a plaques de vez en cuando perder un par de cervezas y después bueno pues no tener una vida con grandes lujos pero al final es lo que hay son unos meses en los que vas a dar lo mejor de ti a practicar idiomas a conocer muchísima gente a hacer relaciones de amistad porque verdaderamente son relaciones muy buenas las que se hacen en este sentido Sonia quería preguntarte porque nos lo estaban comentando por aquí estás en Digidefco pero en K-Unit si es algo que podemos decir bueno es que como como muchas cosas en las instituciones es un acrónimo es un nombre así y se usa mal acrónimo el nombre entero se llama Regional Sectoral Policy Analysis for Sub-Saharan Africa que sería bueno no lo voy a decir en una tondería porque entiendo que si la gente candidata pues el inglés lo tienen por aquí y ah dicen que no me oyen bien no me oyen bien la gente yo sí que te escucho bien yo te escucho bien bueno es Original Sectoral Policy Analysis Respa se le llama y en este sentido Sonia tú ahora mismo estás trabajando para Digidefco ¿cómo fue ese paso de estar haciendo el Blue Book a después trabajar ahora en Digidefco es algo habitual que puede pasar o más bien como ya sabemos es algo bastante excepcional ¿no? si nos puedes contar un poco para que la gente lo sepa Es como todo es que entran muchos factores en juego y yo he sido he tenido mucha suerte porque entran factores de necesidades dentro del equipo si de repente porque los puestos que tiene atribuidos cada unidad no los decide la unidad los decide Recursos Humanos y DGH que es externa a todas las de GES con lo cual está fuera de su puede haber muchas unidades que si hacéis las prácticas se quieren quedar con vosotros pero no pueden porque no tienen puesto entonces hay ese factor hay el factor de la carga de trabajo tiene que haber un poco una justificación también un poco de que necesiten cubrir una carga de trabajo hay el factor presupuestario a veces no hay presupuesto para coger a la gente tienen el puesto pero no tienen el dinero y entonces son muchos factores y de verdad o sea hay una cosa que tiene este sistema que por defecto hay que trabajar y currárselo y como dice Carlos bueno aprender un montón y eso trabajar mucho pero es que luego hay una parte digamos que escapa un poco fuera de tu control y que dependes mucho de la suerte y de las necesidades que haya en ese momento y que haya presupuesto y este tipo de cosas quedarse tras las prácticas no es lo habitual no es lo habitual porque bueno es difícil por todo este tema que os cuento y porque tenéis que entender que cada 5 meses entra una nueva remesa de becarios entonces es como que se están constantemente renovando y es hay mucha competitividad la gente entra muy preparada entonces puede ser difícil no es imposible pero es es complicadillo y y ahora es un tema que le comentaba a Carlos antes de 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 empezar el webinario hoy este año han aumentado el número de becarios que cogen antes cogían a 1200 al año ahora cogen el doble 2400 que significa más oportunidades para la gente para venir a tener la experiencia a trabajar a la comisión cogen por lo menos puede entrar más gente eso es cierto pero al mismo tiempo también más competitividad entonces si hay un puesto en una unidad que podría coger un becario que entra significa que se va a enfrentar a unos cuantos más candidatos que va a intentar coger ese puesto de todas maneras lo normal es que obviamente si sois becarios en una unidad y se libera un puesto y hacéis un buen trabajo lo normal es que ese puesto acabe siendo para vosotros pero a veces ocurre que que no y a lo mejor se lo haga otra persona por esta competitividad que hay porque el perfil de esa persona se ajusta más o sea esas cosas pueden pasar si es posible quedarse tras las prácticas yo me he quedado pero depende de una serie de factores a veces que escapan de tu control y puedes hacer un muy buen trabajo y la gente se quiere quedar contigo pero no se puede muchas gracias ahora aprovechando que casi nadie nos está escuchando que bueno que solo tenemos la sala llena de personas te quería preguntar ahí se comenta en Bruselas o se rumorea cuáles son normalmente las DGs que menos se solicitan cuáles son aquellas en las que a lo mejor pues puede haber más opciones para que piden a alguien sí a ver por ejemplo la MIA como es una DG muy grande que cubre el mundo entero salvo Europa entran muchos becarios en cada remesa entran 60 y pico digamos entonces es una DG lo que se le llamamos en la sexy ¿no? hay mucha gente que la pide porque bueno es asuntos exteriores tienes toda la parte de pues yo que sé pues trabajar con 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 las delegaciones europeas del mundo es súper interesante y ver lo que pasa un poco en el campo es súper interesante entonces DEZCO es una DG sexy ¿DG es que la gente pide menos? Mare por ejemplo política en pesca es algo que la gente suele suele pedir menos Mare Sante política sanitaria tampoco lo pide tanta gente los gabinetes obviamente donde están los cominarios muy sexy todo el mundo quiere ir a trabajar con el comisario por la plusvalía que le da a tu currículum estar a ese nivel político es es una pasada entonces bueno pues eso son muy sexy ¿qué otras más son así menos sexy que qué me suele? Budget presupuesto Budget es una DG que bueno meterse al presupuesto europeo el presupuesto es bastante complicado es un tema bastante específico entonces no la pide todo el mundo ahí también hay bastantes posibilidades Budget Mare Sante luego están sí perdón luego están cosas que algunas cosas por ahí que la gente quizás las pide menos por lo que no las conoce como el FBI por ejemplo que es Foreign Policy Instrument que es como una o sea está forma parte de las DGs de relaciones exteriores pero es muy poco conocido entonces la gente no suele pedirlo y hacen cosas bastante interesantes en cuanto a asuntos exteriores otra que poca gente pide es RTD que es para investigación todo lo que sea investigación así la gente la pide menos también así a priori es lo que se me viene así a la cabeza todo esto que nos estás contando es oro así que te agradezco mucho la claridad con la que lo estás exponiendo y yo creo que verdaderamente pues puede ayudar a muchas personas a saber más o menos la ruta que hacer me hacían aquí alguna serie bueno nos hacían una serie de preguntas muy muy concretas por un lado si el currículum VITE bueno la carta de motivación si debía estar adjunta o en el propio mail si lo he visto perdona Carlos lo he visto desfilar y es verdad que no lo he no lo he aclarado cuando hablaba yo diría como yo lo hacía y ahora ahora que yo estoy dentro la verdad es que incluso yo recibo candidaturas que es que quién lo pensaría que hace un par de meses estaba yo ahí de becaria es que es muy raro todo pero en fin yo diría en el cuerpo del email poner una mini presentación sobre vosotros algo muy muy corto pero tipo dir ta 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 en inglés también o sea escribirlo en inglés eso sí aunque sea incluso a bueno a una persona española lo podéis escribir en español pero es que la gente está tan acostumbrada a trabajar en inglés todos los días que es que yo casi os diría escribirlo en inglés porque así eso les permite si necesitan reenviarlo al head of unit que no es español se lo reenvían directamente por ejemplo entonces yo lo escribiría en inglés dir ta 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 estoy muy interesado en trabajar en tu unidad porque sé que hacéis esto esto y esto importante como que sepan que os interesáis en el trabajo de la unidad y yo he estudiado esto, esto, esto y tengo experiencia en esto, esto, esto y quiero trabajar en la comisión porque porque la comisión es la que la que da el empuje a todas las instituciones europeas y tal, tal, tal y luego adjunto aquí tiene mi currículo mi carta de motivación en donde le explico más sobre mi perfil y sobre por qué quiero trabajar con su equipo es lo que yo haría ahora, es importante en el cuerpo del mes pongáis ya algo algo en plan que les llame la atención y luego ya muchas veces van a abrir el currículo mira qué estudiaste y van a abrir la carta de motivación y eso escribirlo en inglés porque eso les permite reenviarlo a los compañeros que haga falta inglés es lo que habla todo el mundo genial, genial y en este sentido también se preguntaba antes que si es necesario bueno yo no diría que necesario porque necesario no es evidentemente tener un conocimiento profundo sobre la Unión Europea ni tener un máster sobre Unión Europea pero tú dirías que es conveniente no necesario pero conveniente no es necesario diría es conveniente sí pero probablemente no un máster ¿verdad? sino simplemente pues haber hecho algún curso de especialización o saber que es la Unión Europea supongo exacto exacto es lo que dice es lo que dice Carlos es conveniente que haya algo que demuestre que tenéis algún tipo de interés sobre la Unión Europea si os habéis formado en ello por supuesto que demostráis el interés si es un máster demostráis un interés pues todavía mayor pero si tenéis algo que demuestre un tipo de interés o habéis publicado un artículo sobre el tratado de Lisboa o cualquier cosa sobre la Unión Europea este tipo de cosas que demuestran interés que queréis que queréis trabajar ahí sí ayuda sí es conveniente no lo creo necesario pero sí creo que es un plus en relación a esto también simplemente para decir a título aclaratorio que porque es algo que también me preguntan mucho tanto para el ámbito de las oposiciones pues también nosotros intentamos ayudar siempre desde Jepso en la medida lo posible a todo el mundo que tiene algún tipo de interés en la Unión Europea nosotros tratamos el tema de las oposiciones aunque bueno es de lo que nosotros vivimos pero lo que lo que decimos muchas veces es que no es necesario tener un conocimiento exhaustivo sobre qué es la Unión Europea ni para hacer las prácticas ni para ser funcionario igual que tampoco te hace falta tener un máster para concurrir a ser funcionario de la Unión Europea puede ser que no si eres una persona que demuestra tener unas grandes competencias en el ámbito de competencias personales y que además tienes interés en las dinámicas institucionales mejor que mejor y la verdad es que en este sentido yo por ejemplo con nosotros en VIAJepso que es el programa que tenemos de preparación para las oposiciones del seguimiento personalizado la verdad es que tenemos a personas súper brillantes en este sentido todos son personas como personas brillantes y con un currículum también bastante bueno pero yo por ejemplo tutorizo a una a una chica que no sé si estará en la audiencia espero que no me esté escuchando no vaya a ser que se venga arriba pero tutorizo a una chica que está en su último año de carrera y que yo francamente pues la acepté dentro del proceso de la preparación de las oposiciones porque es que tiene un track record ligado a la Unión Europea en organizaciones no formales es decir asociaciones europeístas y después ella a nivel personal tiene unas competencias que cumple con muchísimas creces lo que se busca y eso al final es mucho más importante que tener un máster en derecho que sí que está muy bien y en este sentido también quiero aprovechar esta pequeña reflexión para comentar con Isabel una de las cosas que yo normalmente recomiendo porque me preguntan muchísimo sobre cuál es un buen máster que hacer a día de hoy en España y yo siempre pues tiendo a decir dos másters que a mi modo de ver son los mejores desde perspectivas distintas uno de ellos el máster de relaciones internacionales de la escuela diplomática porque a nivel de prestigio me parece que es muy bueno a nivel de contenidos pues probablemente no es no es el mejor que hay en España ahora mismo pero si verdaderamente queréis aprender que es la Unión Europea con mayúsculas y entrando en ámbito de derecho pues el máster de derecho de la Universidad de Salamanca a mi a día de hoy me parece de los mejores de España y es un máster público y en este sentido quería preguntar a Isabel por su experiencia porque además me consta que siendo traductora pues para ella debió de ser pues algo sorprendente enfrentarse a un título así Bueno es que a ver de hecho en la audiencia hay un compañero mío de clase de ese máster a ver el máster yo experiencia personal y además yo creo que además Sonia a lo mejor sí que puede estar de acuerdo con conmigo yo venía de un perfil casi puramente mira la lista venía de un perfil casi puramente de lengua yo siempre me había centrado en las lenguas yo estudié traducción y interpretación en alemán y en inglés hice mi carrera obviamente enfocándome porque yo en su momento quería ser intérprete pero cuando llegué al máster fue un descubrimiento total a mí en mi caso sí que fue un poco difícil porque fue cuando me di cuenta de que quería dedicarnos a otra cosa y eso siempre después de tantos años trabajando para una cosa pues te cuesta darte un poco cuenta pero a mí la verdad es que yo este máster ya no solo por solamente por el currículum porque para mí el máster de Salamanca es de los mejores que hay en España no porque yo diga lo estudié yo y lo hice yo y que genial sino porque conozco mucha gente que está de hecho en el que ha mencionado Carlos del colegio de la escuela diplomática conozco gente que está estudiándolo en Zaragoza conozco gente que lo ha hecho en Granada y no tiene nada que ver o sea yo en el sentido de Salamanca a mí me gustó mucho porque las clases son muy reducidas no son clases de 30 personas éramos 14 entonces te permitía mucho tener una tutoría como si dijéramos podías ir a los profesores podías decirles mire estoy teniendo un problema porque pues a lo mejor yo nunca en mi caso yo había hecho asignaturas de políticas y de derecho porque me apetecía durante la carrera y me metí pero pero yo nunca había dado derecho a la Unión Europea y de repente cuando te encuentras con el ¿qué son las competencias? el subsidiar y yo no sé y empiezas a escuchar todo eso y dices ¿dónde me he metido? Dios mío es interesantísimo pero te ayudan muchísimo y de hecho yo esto lo hablaba con los profesores lo sigo hablando con ellos porque además son súper cercanos los profesores de este máster y casi todos los alumnos que hemos salido del máster seguimos en contacto casi permanente con ellos te ayudan un montón y yo lo comentaba con ellos y me decían mira en mi clase éramos tres traductores de 14 éramos tres sí que es cierto que dos siguieron la trayectoria de traducción yo fui la única loca que dice me voy por otros derroteros pero fue increíble y la manera en la que te ayudan y que te enseñan y que te conectan también porque yo creo que hay una cosa muy importante cuando haces un máster y son los contactos que creas creo que además teniendo a dos personas que vienen del colegio de Europa pues creo que pueden decir que los contactos que haces en el colegio de Europa o que haces en otros máster en muchas ocasiones son casi igual de importantes que el contenido que estás dando es así o sea es así porque son personas que te van a dar muchas oportunidades pero yo diría que sí o sea el hecho de estar en un máster así el hecho de moverse mucho también yo insisto esto sí que es un poco a modo aclaratorio porque a mí me ha pasado de manera personal moveros moveros estar en asociaciones intentar la comisión europea tiene muchísimos eventos muchísimas cosas a las que os podéis apuntar yo he ido muchísimas veces porque te seleccionan con bastante facilidad hacedlo hacedlo apuntaros moveros hablar con gente porque de verdad eso luego es lo que decía Sonia cuando estáis enviando la candidatura a la comisión ya no solo importa que hayáis hecho seguridad y defensa o hayáis hecho mercado interior o tal sino que cosas tan normales como por ejemplo participé en esta Becoto o conozco las instituciones porque resulta que me apunté a un evento que había sobre cambio climático una charla y conocí a no sé quién y me abrió de verdad eso les encanta y moveros y en los másteres que elijáis aseguraros y utilizar mucho las herramientas que tienen en el caso de Salamanca por ejemplo tienen un centro de documentación europea que te ayudan una barbaridad con eso y un centro de documentación europea que es Euro Direct que está en todas las ciudades casi todas las ciudades más principales entonces yo mi consejo sería eso que busquéis un máster bueno de contenido que os permita relacionaros que os permita desarrollaros como persona y como profesional y no os rindáis aunque parezca difícil de verdad aunque os queráis morir a veces de decir ¿dónde me he metido? Seguid seguid es la clave no os rindáis porque de verdad que luego luego recompensa pues te agradezco mucho que digas eso porque es así yo de hecho recuerdo que terminé derecho y pedí para entrar en un máster en un máster pues que no era demasiado bueno y me rechazaron y dije yo joa digo ¿a dónde voy a llegar yo así? si ya me rechazan aquí la primera en la frente y lo que hice pues fue ponerme a tope siempre que caía levantarme e intentar pues seguir mejorando día a día y al final pues he tenido la suerte de estudiar en sitios increíbles y eso incluso de estar en el en el colegio de Europa que a día de hoy pues me parece la bueno el Harvard europeo por decirlo de algún modo la experiencia es es increíble es extenuante os puede contar Sonia también porque al final vives las 24 horas del día con 350 alumnos más con los que desayunas con los que comes con los que cenas con los que te llevan un nivel de presión pues que en muchos casos es incluso excesivo ¿no? pero en los que crea relaciones pues inmensas yo de hecho lo voy a compartir con vosotros que el otro día no sé quién compartió algo de la EPSO mencionando nuestro este webinario que íbamos a hacer y pusieron un un testimonio ¿no? bueno no sé cómo se dice muy en castellano ya pero pusieron un testimonio de un compañero mío del college de Ovidio que ahora se sacó las oposiciones nada más terminar y digo jolín ver la cara de este chico aquí cuando hace dos años estábamos estudiando es decir que en ese sentido las redes de networking que se pueden desarrollar en el colegio de Europa son impresionantes ¿no? es muy buena la formación es del más alto nivel que bueno en todos sitios cuecen habas como podéis como podéis imaginaros pero en este caso para mí al menos estuvo estuvo súper bien como experiencia vital y me consta que que Sonia también te decía Sonia que corté el micrófono antes de darme que te decía que para mí fue muy buena y que creo que para ti también lo fue y a día de hoy pues nos ha permitido pues estar en contacto o sea simplemente el hecho de que yo para organizar esto haya dicho vale voy a organizar esto me lo propusieron el sábado de la semana pasada dije vale voy a llamar a Sonia le voy a decir a veces animal te llamé y ya nos pusimos a organizarlo y después con Isabel ha sido sencillo vamos a tener que hacer un webinario del college que he visto que había gente que lo pedía por ahí es que no no os vamos a aburrir con esto pero pero sí a mí me ha cambiado la vida ¿por qué no os tenéis que desanimar? yo cuando me mudé a Bruselas trabajé era secret era secretaria en un despacho de abogados me de traducción fui secret de un despacho de abogados pero yo quería trabajar en las instituciones me di cuenta y además yo me puse a trabajar porque necesitaba ahorrar para pagarme más estudios quería hacer un máster yo fui secret durante primero trabajé en Utercue que es una tienda de Inditex trabajé en una tienda de ropa luego me salió el puesto de secret el primer máster trabajé trabajaba por las mañanas estudiaba por las noches el máster de estudios europeos era un máster por la noche para gente que trabaja luego ahorré postulé al college hice el college te cambia la vida porque es una plataforma aprendes muchísimo o sea el Harvard de Europa como se conoce había he visto desfilar una pregunta si realmente la reputación es real sí porque yo soy o sea soy un ejemplo viviente de que bueno que una persona que era secretaria hace dos días pues te formas y ahora bueno estoy trabajando donde siempre quise trabajar el college me dice me aprendí muchísimo aprendí muchísimo tiene una calidad porque te exprimen es muy intenso a nivel académico para mí al menos lo fue porque yo una persona que no era abogada ni economista ni política como la mayor parte de mis compañeros yo empecé ahí tuve que estudiarme todo y académicamente es muy intenso socialmente también como comentó Carlos pero os aseguro que el acceso a la información que tenéis ahí lo que vais a aprender a nivel académico y luego los contactos que hacéis porque tenéis que entender que hay muchos profesores del college que son gente que trabaja en la comisión todos los días y hacen eso aparte entonces vienen jefes de unidad vienen comisarios y te dan clase yo tuve clase con la defensora del pueblo europeo entonces eso te crea una red de contactos que bueno que luego el día de mañana pues imagínate que echas una candidatura al defensor del pueblo europeo le escribes a esta persona que la conoces porque estabas con ella sentada en una clase donde había 5 personas entonces realmente bueno no sé lo voy a dejar ahí porque a lo mejor hacemos un webinario y veo que hay 40.000 preguntas Carlos yo quiero contestarlas a todo el mundo porque estoy contando si os parece bien lo que vamos a hacer es que nos estamos aquí alargando quizá un poquillo yo os pido disculpas estoy disfrutando mucho de estar aquí conociendo vuestra experiencia si os parece vamos a dejarle entonces a Isabel que vaya sobre aquellos aspectos concretos del formulario ¿te parece Isabel? y entonces Sonia y yo quedamos ahora en un segundo plano Sonia siéntete libre de intervenir pues para dar algún tipo de consejo sobre el formulario sobre lo que sea ¿vale? y yo bueno pues si no te importa Isabel haré lo mismo aunque intentaré intervenir lo mínimo posible ¿vale? así que te dejamos te dejamos todo a ti vale, vale no si intervenís en todo lo que queráis porque esto no hay verdades universales yo he intentado resumir lo mejor que he podido lo que es la aplicación entonces bueno si tenéis alguna duda idlo poniendo por el chat os puedo ir contestando un poquito mientras lo vamos viendo pero básicamente lo que voy a hacer ahora con vosotros es mirar la solicitud paso a paso literalmente o sea desde el momento en el que abres la página hasta el momento que se cierra porque creo que es muy importante el tener claro a qué te vas a enfrentar cuando lo abres y no asustarte porque cuando ves de repente todas las páginas que tienes que rellenar dices madre mía me voy a tirar aquí tres años que sí de dos a cuatro días puedes estar pero bueno entonces a ver lo primero hay que elegir el tipo de prácticas que queremos hacer lo primero que os van a preguntar es si queréis realizar unas prácticas administrativas que es lo que ellos llaman administrative train ship o de traducción en vuestro caso yo no sé si hay algún traductor en mi caso y es el caso que voy a exponer ahora yo no conozco las de traducción no lo conozco conozco a gente que las ha realizado entonces no sé si tenéis así alguna duda puedo hablar con ellos o os ponéis en contacto conmigo y puedo presentároslos pero yo no las he hecho entonces yo voy a hablar de las prácticas administrativas entonces elegimos el tipo de práctica ¿vale? por cierto que si bueno si alguien necesita luego el powerpoint o lo que sea se puede colgar y así lo podéis ver os van a preguntar las tres reglas básicas para saber si podéis ser becarios en la Comisión Europea ¿vale? estas tres son primero que hayáis tenido una carrera terminada de al menos tres años como en el espacio europeo de educación que son de tres a cuatro años luego que tengáis al menos un C1 o un C2 en una de las tres lenguas de trabajo ojo porque esto es confuso las lenguas de Unión Europea son 24 las oficiales pero las instituciones se trabaja principalmente con tres que son el inglés el francés y el alemán entonces debéis demostrar que al menos de una de estas de estas tres lenguas la habláis con un nivel C1 o C2 y también debéis decir cuál es vuestra lengua materna ¿vale? entonces bueno estas son las preguntas literalmente copiadas estas son las preguntas que tendréis que responder con un sí y con un no luego también os preguntan si habéis hecho algunas prácticas anteriores o habéis trabajado en alguna institución o cuerpo de la Unión Europea o agencia esto significa imaginaros vosotros son cinco meses de prácticas imaginaros que vosotros llegáis si habéis trabajado por ejemplo para un eurodiputado que también puede ser durante un mes no hay problema luego podéis realizar el Blue Book sin ningún problema lo que pasa es que sí que tenéis que demostrar que lo habéis hecho cuánto tiempo entonces eso poco a poco entonces una vez se ha marcado si habéis trabajado en una institución en un cuerpo en una agencia como trainee pagado o no pagado esto ya sería otra parte pero bueno los no pagados suelen ser algunos que no han terminado la carrera que ya no entraría dentro del Blue Book sobre todo en traducción existe esto y luego pues nada simplemente declarar que toda la información que habéis que habéis introducido perdón es correcta entonces ahora ya pasaríamos a lo que es el formulario normal personal data nombres apellidos vuestra nacionalidad vuestra ciudad en la que vivís de manera permanente o no permanente luego tenéis que completar vuestros estudios universitarios aquí ojo porque tenéis que completar no solo los estudios que ya habéis tenido completados con un título sino los que estáis haciendo ¿vale? entonces en vuestro caso por ejemplo en mi caso voy a poner así un poco ejemplo y así guía yo tenía traducción entonces lo introduje tenía el máster de Salamanca terminado lo introduje pero yo iba a empezar el máster de Sianspo entonces lo que fue simplemente puse Sianspo en ongoing ya está porque tened en cuenta que luego si por ejemplo no podéis demostrar que ese máster lo habéis terminado os quitan os quitan aunque lo estéis haciendo os quitan de la selección a ver que estoy viendo una pregunta Javier si yo soy bilingüe poner las dos como lengua madre es una ventaja sí y no o sea en realidad con que tengas un muy buen nivel de inglés eso vale o sea si es una si eres bilingüe es maravilloso o sea quiero decir supongo que algo de ventaja tendrá pero bueno eso ya la ventaja mira Sonia quiere decir más a ver Sonia sí Sonia habla creo que no se escucha pues si quieres lo puedes escribir o no es que no sé si puedo quitar el powerpoint o lo dejamos para el final o cómo lo hacemos vale sí o sea tenéis que demostrar el C1 esto es una cosa que iba a decir un poco ahora de hecho no sé si lo veis abajo de todo pone languages entonces tenéis que poner los niveles reales y hay que justificarlos con títulos oficiales además hay una parte en la que lo pone claramente que no sirve una recomendación de un profesor o sea mucha gente por ejemplo sé que para el College of Europe sí que sirve podéis poner por ejemplo tengo un B2T1 de francés o de alemán y esto puede un profesor escribir una carta oficial sellada por la universidad en la que lo pone eso en la Comisión Europea no sirve no sirve os lo tiran entonces ellos necesitan un título oficial un título oficial europeo puede ser el IELTS puede ser el Artis puede ser lo que queráis luego en el caso por ejemplo Hugo había preguntado ¿dónde pone Science Po? Science Po se pone en Bachelor se pone en Carrera entonces ahí tendrías que poner en Completed University Studies tendrías que poner que has hecho Science Po y luego tendrías que decir que los dos años de Máster de Science Po están dentro de Máster ¿vale? sería un poco ponerlo así luego viene el Work Experience ¿vale? entonces dentro del Work Experience yo no sé lo que pensarán Carlos y Sonia yo en mi caso puse las experiencias laborales más importantes a ver no más importantes pero sí de más altura es decir yo por ejemplo en mi caso he estudiado y trabajado desde el principio yo me pagué los estudios siempre trabajando entonces pues como le pasó un poco a Sonia que ella trabajó en Uterque pues a mí me pasó un poco igual yo tenía empleos en comercio eso yo no lo puse entonces yo puse directamente las prácticas que hice al salir de la carrera que eran como Project Management y luego también puse si no me equivoco que fui profesora de idiomas y poco más puse tres experiencias pero puse eso de traductora de prácticas de Project Management y luego de profesora luego en las lenguas lo que os he dicho niveles reales justificación con títulos oficiales en mi caso por ejemplo una cosa que sí que me sirvió y esto es algo que a lo mejor a vosotros también os sirve en mi caso yo de alemán por ejemplo yo no tengo un título oficial y de francés tampoco la manera en la que sí que te dejan justificarlo es con tu carrera es decir por ejemplo en mi caso mi carrera de traducción e interpretación fue bilingüe entonces en mi título sí que se certifica que mi carrera fue en alemán y en inglés eso sí que sirve lo toman como un título por qué eso y no la recomendación del profesor no lo sé pero sí que lo toman como un título en el caso por ejemplo de Science Pop a mí no tenía todavía terminada porque estaba es que ni había empezado pero lo que sí que me dijeron los profesores fue como atestar que yo estaba registrada o estaba inscrita en un máster bilingüe igual en francés y en inglés entonces eso en la comisión también les sirvió entonces si estáis realizando alguna carrera de relaciones internacionales de política de derecho y vuestra carrera es doble o sea tiene simplemente inglés o alemán o además de vuestra lengua ponedlo ponedlo porque sirve ese nivel lo certifica lo justifica perfectamente eso no hay ningún problema vale entonces perdonad porque no estoy leyendo mucho los comentarios pero creo que Sonia está contestando así que gracias luego a ver pasamos a la siguiente Papers and Publications esto lo ha preguntado antes alguien al principio las publicaciones son publicaciones en medios oficiales es decir no te sirve el TFM no te sirve el TFG no te sirve el trabajo que hiciste para mercado interior con tu profesor sobre aduanas no sirve no sirve eso no son publicaciones en medios oficiales normalmente son o en diarios o en sí en journals que se lo suele llamar o también sirve por ejemplo si has trabajado imaginaos que habéis hecho las prácticas en un Think Tank o habéis hecho las prácticas en un observatorio europeo por ejemplo imaginemos y habéis escrito ciertos artículos con esta asociación ahí sí sí que podéis sí que podéis poner esas publicaciones pero volvemos a lo mismo de todo el formulario tienen que ser publicaciones en medios oficiales que se puedan demostrar vale luego Computer Skills en este apartado si no recuerdo mal te viene una lista te viene directamente es un desplegable en el que te empiezan a poner pues todas las cosas que puedes realizar entonces te viene Outlook PowerPoint Word te viene todo en mi caso yo puse esas que veis en la pantalla Outlook porque es fundamental porque básicamente vais a trabajar con correo electrónico entonces yo os aconsejo que lo pongáis y si no estáis muy familiarizados con ello os familiaricéis en el proceso porque Outlook es fundamental PowerPoint también porque las presentaciones al final van a ser yo supongo un poco del día a día y viene muy bien tenerlas Word igual porque es la herramienta de trabajo básica yo en mi caso aunque no postulé para algo de traducción sí que puse que había trabajado con herramientas de traducción porque en muchas ocasiones yo no sé si esto es en la Unión Europea sí pero en muchas ocasiones muchas asociaciones o empresas sí que utilizan este tipo de herramientas para sus trabajadores normales cuando tienen que traducir algún tipo de documento lo que sea pues bueno viene bien el ponerlo luego a ver que estoy viendo aquí un par de preguntas perdón mi TCG se publicó en el depósito digital de la UAB pues a lo mejor sí la verdad es que no te sé decir si entonces yo creo que sí si se publicó de manera oficial sí porque por ejemplo en mi caso mi TCM y mi TCG no están publicados eso sí que los tengo más a nivel privado entonces a lo mejor eso sí que lo puedes hablar con ellos de todos modos si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto incluso con el con el servicio de prácticas de la Comisión Europea son muy simpáticos y están siempre dispuestos a ayudar y si estabas en una asociación en la universidad no eso no necesitáis demostrarlo de hecho eso va a venir ahora yo en mi caso estaba cuando estudié la carrera estaba en el consejo de estudiantes y eso lo que fue fue nombrarlo y yo además luego sí que sí que permanezco en un proyecto docente dentro de la Universidad Alcala con traducción y eso yo simplemente lo mencioné porque hay un apartado que ahora lo veréis en el que te piden simplemente pues porque por ejemplo serías un buen organizador o es lo que ellos llamaban organizational skills creo que se le llamaba entonces está bien que lo mira aquí lo de communication organizational skills pues aunque los caracteres son muy limitados yo lo que hice fue son como 50 palabras yo lo que hice fue poner en ese en ese pequeño hueco las cosas de ese tipo que yo había hecho tipo asociaciones el disamen voting todas esas cosas que yo pensaba que podían ser atractivas de cierta manera para las instituciones europeas lo puse ahí os podéis estar un rato porque de verdad es que es muy reducido el número de palabras pero yo os recomiendo que lo pongáis porque es muy importante y además es que es lo que al final va a marcar la diferencia con otras 50 personas o 100 personas que van a tener el mismo máster que tú entonces al final eso es lo que va lo que le va a dar chichilla como si dijéramos luego vienen las razones para solicitar las prácticas sinceridad hay que ser sincero ¿por qué quieres trabajar en la comisión europea? no tengáis miedo a sonar es que es el sueño de mi vida a ver no pongáis en plan de Dios mío me muero necesito trabajar allí porque obviamente no pero sí que es bueno que demostréis el por qué queréis el por qué tenéis interés el por qué incluso habéis estado trabajando para ello hasta ahora yo en mi caso puse una mezcla puse las razones para aplicar pues perdón para solicitarlo puse principalmente que era a lo que yo me quería dedicar que yo con mi trabajo previo que eso es muy importante creía que podía ser un buen asset ahora mismo lo que sale en español perdón para la comisión europea y pues que podía aportar simplemente es que puedo aportar por qué quiero trabajar en la comisión por qué creo que será bueno para mi crecimiento y también por qué creo que será bueno para vosotros tenerme será un poco así pero vamos eso es lo que yo creo que todo el mundo que conozco que ha solicitado y han sido preseleccionados han puesto estas cosas y luego ya por último está una cosa que pone area of interest vale aquí es un desplegable también vale en este desplegable tendréis muchísimas opciones relaciones internacionales regiones departamentos legales yo en mi caso puse relaciones internacionales porque yo en las dejes las tres dejes que yo quería en orden fueron desco que es la que está sonia near que es la de neighborhood y luego puse region que sí me diréis region no tiene nada que ver con mis relaciones internacionales pero a mí me gustaba entonces yo lo quise poner entonces en mi caso fue relaciones internacionales pero cuidado porque tenéis que elegir muy bien el área de interés porque es lo que tendréis que luego demostrar o no demostrar pero sí y justificar en el siguiente paso que es la suitability for the profile ahí lo que tenéis que hacer es justificar por qué habéis elegido esta área en mi caso por ejemplo las relaciones internacionales yo hablé qué me interesaba de la comisión europea qué se estaba haciendo en ese momento qué había hecho yo hasta ahora relacionado con las relaciones internacionales por qué mi perfil era bueno para ello porque vosotros tenéis que pensar una cosa ellos quieren saber que conocéis la comisión europea pero una cosa que sí que me dice todo el mundo que trabaja dentro es ellos ya se conocen la comisión europea o sea no quieren ver una carta de presentación o una justificación en la que les digáis los programas en los que trabajan todos los días ellos quieren saber que obviamente lo conocéis pero quieren saber por qué sois buenos por qué estaréis bien incluidos y seríais una buena opción para trabajar dentro de la comisión entonces en esto no recuerdo exactamente cuántas palabras creo que a lo mejor son unas 300 pero eso sí que lo miraréis durante el procedimiento y entonces ahí os ponéis lo que queráis ponéis lo que vosotros prefiráis bien documentado bien justificado tened mucho cuidado también con cómo escribís todo el procedimiento es muy importante no tener falta de estas cosas me sale un poco el lado lingüista pero es que es muy importante y luego ya vendrían las dejes que preferís en este caso tened en cuenta que normalmente a ver no es no es la regla general porque sí que es verdad que te pueden llamar de incluso dejes a las que no has solicitado dentro de esas tres dejes que habéis puesto pero sí que es importante que las pongáis en orden de preferencia en algunas ocasiones al menos esto es lo que siempre me recomendaban a mí principalmente porque tened en cuenta que cuando vosotros enviáis vuestra candidatura por ejemplo imaginaros a la unidad de asilo dentro de home en home quieren ver que estás interesado desde un principio en esa deje y que no son simplemente una opción que has cogido en último momento entonces yo en mi caso sí que lo puse por orden de preferencia puse las que quise en su orden esto volvemos a lo mismo no se limita no va a hacer que no os llamen de otra porque si sois atractivos para ellos van a llamaros igual pero sí que va a ayudaros bastante a la hora de aceptar puestos de trabajo además esto es muy muy importante ¿por qué? porque una vez habéis sido seleccionados que es la etapa en la que yo estoy ahora una vez habéis sido seleccionados vosotros recibiréis las ofertas de trabajo en el orden de preferencia de vuestras dejes es decir en el caso de Sonia por ejemplo que antes ha comentado si no me equivoco que la eligieron en Dezco y en Santer si no me equivoco sí a ella si Dezco era su segunda opción y Santer era la tercera la opción que le va a dar para la oferta de trabajo que ella podrá rechazar o aceptar es la de Dezco entonces sí que puede ocurrir que tengáis varias opciones que tengáis varias ofertas de varias dejes la primera que os va a aparecer por defecto es la primera por el ranking de orden pero sí que ha habido casos y esto yo sí que lo sé de primera mano ha habido casos en que personas han sido seleccionadas de varias dejes que pues a lo mejor ellos habían por ejemplo en mi caso yo la tercera a Regio si por ejemplo yo fuese elegida en Regio pero también fuese elegida en Dezco que es la primera me va a llegar la notificación de Dezco pero a lo mejor yo quiero Regio y no Dezco entonces lo que sí que podéis hacer es hablar directamente con el EAC que es el Recursos Humanos de la Comisión Europea podéis hablar directamente con ellos y decir mire me ha surgido este problema me gustaría me gustaría aceptar la segunda la segunda oferta y no la primera porque es importante que habléis con ellos y no lo rechacéis por vuestra cuenta porque si vosotros rechazáis la propuesta y la solicitud que os ha llegado quedáis fuera del Blue Book o sea no os creáis que si por ejemplo rechazáis Dezco va a salir la oferta de Regio después no se acabó o sea no te dejan aceptar ninguna otra y quedas automáticamente descalificado entonces es muy importante que tengáis muy en cuenta la jerarquía que tengáis muy en cuenta que si tenéis algún problema habléis con ellos que de verdad siempre están ahí escuchándos y si tenéis algún problema os pueden ayudar yo de hecho ahora mismo estoy teniendo un problema con la candidatura porque ha habido un error interno de la comisión con mi candidatura y están intentando ayudarme con ello porque ha sido un error suyo y en ningún momento me han puesto pegas ni nada pero bueno luego también es importante que pongáis la dirección permanente de contacto es decir si por ejemplo estáis haciendo un máster en Bélgica o estáis haciendo un máster en Alemania o en Francia pero luego por ejemplo la casa de vuestros padres es el permanent address en la primera parte pondríais la dirección en la que vivís pero la permanent es la casa donde residís siempre donde tenéis vuestros datos datos fiscales donde estáis empadronados lo que sea porque ahí es donde os van a llegar cualquier notificación que sea escrita y además es importante que esto sea verídico y luego también poner detalles de contacto de emergencia yo en mi caso puse contactos de mi familia porque bueno esto es en caso de que os acepten o lo que sea pues si os pasa algo son a las personas o a las que van a a llamar pero bueno esto no es todo esto no es todo porque luego ya queda todo el proceso es decir esperar esperar rezar si queréis rezar mandar todos los currículums que queráis mandar pero tener mucha paciencia vale de verdad tened muchísima paciencia sé que es un proceso que agota sé que es un proceso que estresa y llega un momento en el que no paras de mirar los foros que existen no paras de hablar con gente estás todo el día con una paranoia espectacular y el móvil en alto al lado a ver si os llaman pero bueno chicos yo estoy en pleno proceso yo no sé si me van a aceptar al final no sé si al final me mandaran una propuesta o no pero bueno yo lo he intentado y lo seguiré intentando en caso de que de que ahora no me cojan pero pensad eso pensad que ya el hecho de que seáis preseleccionados aunque sea un poco pero el hecho de que seáis preseleccionados ya es mucho porque tened en cuenta que no estáis compitiendo con cuatro personas de vuestra ciudad estáis compitiendo con 28 países bueno 27 a partir de dentro de poquito pero 27 países personas que quieren estar en el mismo en la misma posición que vosotros durante el mismo tiempo y que seguramente sean igual de válidos o más entonces tened en cuenta esto pero de verdad nunca os vengáis abajo intentad siempre si tenéis contactos en la comisión intentad hablar con ellos para que os aconsejen que os den tips and tricks hacer este tipo de cosas pues estos tipos de webinar pero no os rindáis enviad mensajes de manera profesional lo que queráis antes he visto de hecho en los comentarios los mensajes que enviéis a cada de G y a cada unidad es muy importante que estén personalizados a cada unidad es decir tened en cuenta que el primer además es que antes cuando ha contado Sonia el cuerpo de la estructura era mi mensaje total yo era mi mensaje el primero de hola me llamo tal número bueno esto es muy importante tanto en el en el asunto del mail como en vuestro en vuestro en vuestra introducción perdón vuestro número de candidato y cambiad el número también de de cambiad el nombre del currículum y poned vuestro nombre y vuestro número de candidato entonces es mi nombre es tatatatal número tatatal tal estoy interesado en realizar las oposiciones las oposiciones perdón las prácticas en su unidad por esto y es importante que lo personalicéis porque obviamente si echáis en DG por ejemplo en Rio y echáis en Portugal y en España que es una unidad que tienen ellos pues no les podéis contar lo mismo que en la unidad de Luxemburgo Bruselas y Francia es que Bruselas Bélgica y Francia porque no les interesa entonces ellos quieren saber que tenéis el conocimiento de al menos las últimas publicaciones las últimas cosas que han hecho todo eso a ver el CV el CV sí puede ser libre pero mejor Europass ah pues mira el mío no fue Europass espero que no haya sido un error pero sí o sea yo conozco un poco los dos perdón es que me da una cosa estar hablando y que no podáis hablar pero bueno entonces lo que han preguntado antes que creo que lo ha preguntado Brian sí ahora hay un procedimiento abierto y este es las solicitudes tenéis hasta el 31 de enero para echarlas ¿vale? esto es son las etapas que existen hasta el 31 de enero las podéis echar a partir del 31 de enero simplemente os queda esperar ah el tema de idiomas yo lo haría en inglés de hecho esto es una conversación que tuvimos el otro día con un amigo que va a echarlas ahora el francés sí es la lengua de trabajo y es muy importante pero tened en cuenta que a lo mejor hay gente en la comisión que no habla a lo mejor el mismo nivel de francés o lo que sea yo lo echaría en inglés creo que es mucho más acertado echarlo en inglés porque es la lengua oficial o sea no oficial pero es la lengua que más se utiliza tú llegas a las instituciones y seas cualquier de cualquier nacionalidad vas a hablar en inglés si el C1 lo tienes de francés claro a ver tú el C1 lo puedes echar de francés pero eso no significa que la candidatura la tengas que hacer en francés o sea tú puedes justificar que tu C1 es de francés puedes justificar todo pero luego puedes hacer la candidatura en inglés tened en cuenta que es muy importante que el inglés lo tengáis bien porque es que se va a trabajar muchísimo con el inglés o sea es así la fecha límite no la fecha límite es hasta el 31 de enero segurísimo pero segurísimo si os queréis meter en la página de la comisión lo podéis ver de hecho estos datos los he sacado de allí y mire ya no te preocupes porque de verdad un inglés un B2 está muy bien está muy bien simplemente tú ponlo tú haz la candidatura incluso si tienes alguna duda puedes hacer que algún amigo te lo revise antes de echarlo lo que sea y lo echas una vez lo echamos sí pero tú dale tú mira ya no te preocupes tú échalo en inglés no te preocupes después del 31 de enero esperamos viene la etapa de evaluación esta etapa de evaluación es lo que antes hablábamos de que hay dos etapas está la primera que es la preselección es decir de febrero a marzo os notificarán si habéis sido preseleccionados o si por desgracia no habéis podido pasar esta primera criba y ahí es cuando os darán un poquito de tiempo supongo que os lo darán hacia finales de febrero entonces están tenientes para enviar los documentos al enviar los documentos es muy importante que lo enviéis en un formato muy concreto al menos esto es mi consejo personal tienes una lista te dan una lista de cosas que tenéis que echar ¿vale? entonces te ponen título título de idioma más tal yo crearía un pdf unificado con todos los documentos puestos en el orden en el que saben porque para ellos es mucho más visual es decir si ellos os ponen cinco categorías y os ponen estudios, idiomas formación profesional tal y luego les enviáis un pdf que empezáis con currículum, idioma no sé qué no sé cuántos les va a ser mucho más visual entonces yo le hice así yo creé un pdf común con todos mis documentos dentro de ese pdf que además tenéis páginas en internet que podéis hacerlo si no tenéis adobe o lo que sea es bastante fácil y lo enviáis tal cual y lo enviáis que no se os olvide ningún documento y es mejor que peguéis en exceso es decir es mejor que echéis más documentos de los que bebéis a que os quedéis puertos de verdad y luego está el eligibility check esto es cuando revisan que los documentos que habéis enviado están bien de abril a mayo es decir en mayo os dirán ya si habéis sido preseleccionados oficialmente una vez os digan si habéis sido seleccionados oficialmente empieza lo que se le llama así un poco de esto el lobbying empieza el ejercicio de lobbying entonces aquí lo que tenéis que hacer es simplemente bombardear a correos a lo que hemos mencionado antes al head of unit al deputy que es totalmente cierto los deputy son los que siempre te contestan son muy amables los deputy head o también a las secretarías las secretarías están online así que no tendréis ningún problema si las buscáis es un poco difícil pero se encuentra todo pequeño consejo cuando vayáis a escribir los correos porque como os ha explicado Sonia los correos muchas veces no los vais a encontrar y los vais a tener que crear con el código que tienen que es el nombre punto si tiene el apellido un guión entre los apellidos arroba f.europa.eu por ejemplo imaginaros que el head of unit pues se llama pues no sé Sonia López vale pues entonces vais a buscar Sonia López si veis que en el who is who o en el propio organigrama pone S. López mi consejo es os metéis en google tal cual y ponéis S. López comisión europea S. López nombre de la unidad y en muchos os saldrán publicaciones de personas con ese nombre entonces es muy raro que haya cuatro sonidos Sonia López seguramente haya una como mucho dos entonces ese es el correo que tendréis que crear con ese nombre los secretarías igual los mails que yo siempre encontraba de secretarías los encontraba en muchas de las ofertas de trabajo que lanzan de manera temporal algunas unidades entonces hay muchas que te ponen manda tu currículum no sé qué y te ponen el mail de la secretaría entonces yo os diría que mandarais y por cierto no os equivoquéis es muy importante que si enviáis si enviáis un correo al deputy y luego enviáis el mismo correo al head of units no os confundáis y lo pongáis a cada uno a su nombre os lo digo porque puede pasar y luego ya una vez hayáis sido seleccionados os llegará un mensaje en el cual simplemente os dirán esta es la oferta que tenemos para ti la puedes aceptar rechazar como veas y ya simplemente el periodo de pláticas de este año nosotros empezaríamos el 1 de marzo si al final me coge y si no sería el 1 de octubre del 1 de octubre al 28 de febrero del año que viene y todos los años es así todos los años es marzo-octubre marzo-octubre entonces las de marzo terminan en julio y las de octubre terminan en febrero y poco más no sé si tenéis alguna pregunta pero voy a quitar el powerpoint para que podamos hablar todos tranquilamente porque si no esto va a ser más complicado a ver yo creo que ya está ¿no? ¿se puede ya? creo que ya ahora sí vale ¿cómo crear los correos? los correos bueno no sé si Sonia quiere decirlo o sigo hablando yo porque me siento un poco monólogo vale a ver los correos en mi caso yo esto además me dio el mismo consejo un amigo que ya trabajaba en la comisión y es que es lo mismo que ha dicho Sonia los correos es un modelo bastante cerrado es querido tal 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 te presentas soy tal con número de candidato tal estoy interesado en su DG y en su unidad así introductorio la siguiente ¿por qué estás interesado en esa unidad? ¿cuál es tu experiencia académica o laboral que puedas aportar en esa unidad? di los idiomas si quieres y luego ya simplemente cierras un dato en plan le tiene aquí adjunto mi currículum si necesita alguna cuestión estoy abierto a entrevistas tal 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 firmas con tu nombre y lo envías la verdad es que el correo es bastante simple yo en mi caso la verdad es que no sé pero yo en mi caso no hice una carta de presentación y un correo de presentación simplemente hice un correo de presentación y mi currículum a lo mejor hay gente que sí que hace ambas pero no sé a mí yo prefería así un poco más y yo creo que ya estaría vale Manuel es que no sé qué prácticas te refieres pero vamos tienen que ser prácticas que hayan servido como experiencia laboral entonces ahí tú sabrás un poco más qué tipo de prácticas has hecho o qué pero vamos y luego en las tres preguntas iniciales tienes que adjuntar el título por ejemplo de C1 ese título lo tendrás que adjuntar cuando ya te hayan preseleccionado vale no os preocupéis o sea en el momento en el que echéis la candidatura no tenéis que presentar ningún tipo de título ni ningún tipo de documento eso lo tendréis que tener preparado para cuando ya por fin os seleccionen entonces cuando os seleccionen en ese ámbito tendréis que enviar todos los C1 que tengáis de todo todo y ya está sí Sonia por Dios habla que yo ya no voy a parar no no primero gracias Isabel porque la presentación es muy clarita y lo has explicado todo súper bien y súper clarito y además como Carlos está grabando la presentación luego y colgará la presentación que os explicará imagino he visto que alguien preguntaba cómo se descarga os lo explicará Carlos también podéis volver a la presentación y a todo lo que decimos aquí solo dos apuntes tipo consejos prácticos que se me han ocurrido mientras os explicaba todo el proceso del formulario parecen tonterías pero yo en su momento luego lo hice y dije me cago en la leche tenía que haber hecho así guardad una copia de la solicitud y a poder ser editable ¿por qué os digo esto? que tengáis un Word con todas las cosas que habéis puesto porque cada vez que os presentéis a un proceso de la comisión sea un cast sean las opos sea un blue book otra vez que lo pedís vais a tener que volver a hacer el proceso entero de poner cada cosa cada vez que postuleis a una cosa lo tenéis que hacer otra vez todos estos pasos del formulario entonces si guardáis una copia editable en Word o lo que sea o en PDF o al menos tener el PDF ahí descargado para ir copiando todo que os lleven menos tiempo o sea es súper útil lo digo en serio porque para cada cosa hay que hacer una solicitud y luego la motivación los recuadritos de motivación de por qué echáis prácticas a la comisión y luego el más específico de por qué echáis prácticas a SDG súper importantes yo este año he formado parte junto con mis jefas de las personas que seleccionaron los blue books que entraron en nuestra unidad y leíamos las motivaciones y las motivaciones son súper importantes porque buscábamos y por qué os digo esto poned palabras clave poner palabras del tipo teamwork alguien que le guste trabajar en equipo poned palabras del tipo esta jerga de la comisión resilient importante también y luego poner palabras clave de las áreas en las que tengáis conocimiento experiencia profesional ¿por qué os digo esto? porque yo en mi caso este año que he hecho la selección con mis jefas necesitábamos un perfil que tuviese algún tipo de conocimiento en green el green deal es la nueva prioridad de la comisión entonces necesitábamos a gente que tuviese experiencia en medio ambiente en ciencias en medio ambiente o biodiversidad o ecología o lo que sea y se busca por palabras clave porque tenéis que entender que entran 50.000 solicitudes en octubre y se cogen antes 600 ahora 1.200 como he dicho se han doblado los números 1.200 becarios de esas 50.000 solicitudes entonces claro las palabras clave son súper importantes en las motivaciones y las leemos yo las leía este año las estuvimos leyendo haces obviamente una lectura diagonal pero buscas las cosas que te interesan buscas una persona que tenga un perfil internacional que le eso si necesitas un área de experiencia pues eso buscas por palabras clave y este tipo de cosas y luego la personalidad en el trabajo buscas que sea una persona que trabaje en equipo que resista la presión que cumpla plazos porque a veces hay que producir documentos muy rápido de alta calidad y así chas así y entonces o sea necesitas a gente así entonces eso esos son mis dos apuntes después de lo que os comentaba Isabel ah y el tercero perdonad las motivaciones hacedlas primero en un word separado y luego lo copiáis y lo pegáis en la motivación online porque como hay alguna errata eso como sabéis queda fatal queda fatal entonces haced la motivación en word que además lo podéis contabilizar por caracteres y luego los copiáis y lo pegáis en la motivación y así ya estáis libres de cometer cualquier que yo soy la típica que escribe fatal en el teclado y yo siempre hago erratas de teclado o sea que os aconsejo hacer eso word y luego pasáis la motivación si me permitís simplemente un par de consejos por un lado visitad el enlace que acabo de poner en el chat que son las ocho competencias y habilidades que rigen el proceso de oposición a la Unión Europea y que son esas ocho competencias que verdaderamente ellos buscan análisis y resolución de problemas resiliencia comunicación trabajo en equipo esas son keywords que por un lado están muy bien para incluir dentro la motivación y después otro aspecto que también os recomiendo y que es muy interesante meter pues aquellas palabras clave que a lo mejor motivan vuestra elección de una DG por ejemplo si queréis entrar en DG Environment pues meter por ejemplo y estáis interesados en economía circular pues meter circular economy ¿por qué? porque cuando estén buscando candidatos probablemente también hagan uso de keywords en ese sentido ¿vale? o sea que que tenedlo tenedlo muy en cuenta y bueno no sé si queréis comentar algo más Sonia o Isabel ¿sí? incluso diría ir un pelín más allá y ved un poco las prioridades de la comisión que ahora mismo que es todo lo veis basta con descargarse el discurso de la presidenta cuando la presidenta von der Leyen tomó el cargo ahí vais a ver en qué quiere trabajar esas son las prioridades de la comisión esas prioridades ponedlas en vuestras motivaciones esas palabras caben el green todo lo que sea digital todo lo que sea geopolítico ahora mismo por ejemplo mi DG está cogiendo ahí un abanico de cosas ahora mismo porque la comisión quiere ser geopolítica no sé si lo habéis visto pero Borrell es el nuevo representante y quiere hacer una comisión geopolítica entonces si podéis poner palabritas claves que la presidenta ha dicho son discursos mejor que mejor porque lo que van a necesitar es gente que tenga ese tipo de cosas en su candidatura pues la verdad que muchísimas gracias por todos estos consejos que estáis compartiendo y que verdaderamente hacen la diferencia cuando pues me plantearon la opción de organizar este webinario pues iba dirigido a eso pues a esas personas que no tenían la oportunidad pues de tener de primera mano a personas como vosotras que habéis pasado por el proceso satisfactoriamente además y que podéis compartir esto y además lo estáis haciendo con la liberalidad y con el altruismo en el que todos estamos participando de este evento y os lo agradezco de todo corazón porque verdaderamente a día de hoy y esto bueno es una reflexión más personal yo creo que la la previvencia sobre todo de este proyecto europeo que tan bueno y que tiene tantas cosas buenas y tantos puntos también en los que mejorar debemos de ser críticos con ellos depende en cierto modo de que todas las personas se acerquen un poco a las instituciones y es una responsabilidad grande las que tenemos pues Sonia desde la comisión Isabel desde una plataforma como es Equipo Europa y yo a través de IEPSO pues hacer todo lo posible para compartir con las personas el acceso y que la gente pues que no se encuentre con el techo de cristal este de que la información está muy fragmentada y de que verdaderamente pues es parece que solo llegas si tienes pues vínculos con pues eso con personas que bueno por influencia o por networking que bueno pues para lo mejor para una persona recién titulada en España pues no es no es del todo sencillo en este sentido nada simplemente ya vamos a llegar casi a las dos horas de 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 webinario y sé que esto pues es es una exigencia intelectual y también y también física entonces si me permitís ya casi voy a agradecerle a Isabel y a Sonia pues todo el tiempo que han dedicado como os decía de forma altruista en este sentido lo que lo que nos ha ligado lo que a mí me ha llevado a ponerme en contacto con ellas por un lado Sonia además de ser colega del college pues es una muy buena amiga y es una persona pues que que colabora mucho con todas las cosas en las que yo me meto es también ahora colaboradora de Gepso y de hecho vamos a contar con ella en el curso en ese en ese curso de posgrado que estamos organizando con la Universidad de Alcalá de Henares y que permitirá a las personas pues aprobar las oposiciones a la Unión Europea y por otra parte pues también agradecerle a Isabel el hecho de que de que se haya animado a participar en este caso me puse en contacto con Julia que es la presidenta de Equipo Europa y bueno me dijo que sin lugar a dudas Isabel podía ser la persona que lo explicase y después de ver su presentación pues no me cabe vamos no me cabe ninguna duda de que efectivamente era así y esperamos Isabel contar contigo para muchísimas cosas desde Gepcho ya sabéis que siempre estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones y que bueno que trascienden lo que es el curso normal de una empresa nosotros queremos contribuir en todo lo posible apoyar a la Unión Europea y apoyar a todas las personas que os acercáis a la Unión Europea y en este caso una institución como Equipo Europa pues desde luego que que tenéis que estar entre los amigos y nosotros colaborar con vosotros en todo lo posible así que nada simplemente como os decía Sonia este webinario está siendo grabado os voy a pedir por favor que tengáis un poquito de paciencia ahora con la edición porque efectivamente vamos a tener que editar algunas partes y vamos a intentar crear una landing page que sea solamente para poder acceder a este webinario ¿vale? que todos podáis acceder ahí y compartir también la información que hemos metido en el marco del chat que también esté disponible y eso pues probablemente lleve un par de días yo esta semana casi no he trabajado mañana tengo varias mentorías que tengo todavía que preparar así que bueno eso como os digo vamos a intentar tenerlo lo más rápido posible pero bueno os pido un poquillo de paciencia y nada simplemente eso agradeceros una vez más Sonia e Isabel pues vuestra presencia vuestra colaboración sincera desinteresada desde el principio y nada y después simplemente ya para meter mi cuña publicitaria por decirlo de algún modo animaos también porque he visto por ahí alguna pregunta animaos a preparar las oposiciones a la Unión Europea que verdaderamente a mí a día de hoy me parece uno de los caminos más directos para poder trabajar en las instituciones el ámbito de los contratos temporales pues no es la regla habitual nosotros os ayudamos en todo lo que en todo lo que haga falta y de hecho ahora después os aparecerá una vez terminamos el webinario pues una página web en la que podéis solicitar más información sobre todo esto y nada y os combino también con que os pongáis en contacto con Equipo Europa a través de su Instagram que si no seguís a Jebson Instagram pues que os animéis a seguirnos y pues eso sigo en contacto y a vuestra disposición en Instagram y en las redes sociales para ayudar en todo lo posible muchísima suerte y a ver qué nos quiere decir aquí Isabel perdón pero tengo que meter mi cuña publicitaria también muchísimas gracias Carlos también por permitirnos esto y muchísimas gracias a todos y muchísima suerte porque esto es es duro pero de verdad que yo creo que es una de las cosas más no sé que podéis hacer y de verdad es que es una experiencia única y no sé todos está aquí estamos vendidos somos todos un poco eurofrikis como decimos siempre entonces seguid con ello y bueno de Equipo Europa simplemente deciros que bueno somos una asociación que está empezando somos una asociación juvenil estamos en toda España yo en mi caso yo estoy en la delegación internacional porque somos las personas que no estamos en España y solamente deciros que si os queréis hacer socios de Equipo Europa es completamente gratuito no cobramos ningún tipo de tasa ni ningún tipo de cosa nos podéis seguir en redes sociales Equipo Europa es bastante fácil encontrarnos tanto en Facebook como en Instagram y si tenéis alguna duda pues lo mismo no dudéis en poneros en contacto conmigo podéis añadirme a LinkedIn nos puedo pasar más información nos puedo pasar no sé cositas que hacemos y lo que sea y nada pero eso o sea si no es en Equipo Europa de verdad moveros estar en organizaciones en asociaciones porque es muy importante al final también llevar el mensaje de lo que hacemos y a lo que nos vamos a dedicar en un futuro que la gente no lo conoce y pues yo por mi parte ya está muchas gracias a todos y espero que haya sido de ayuda y pues nada muchas gracias Sonia te despides ya las dos las dos superstars que habéis estado ya aquí con nosotros ya una despedida ¿no? que me lo he pasado muy bien a mí me ha gustado ayudar a la gente o sea que espero que les haya servido de ayuda muchas gracias a ti Carlos por darme la oportunidad de hacer esto porque me ha gustado un montón y gracias a Isabel también por la presentación y ha sido un gusto conocerte espero que sigamos en contacto también y nada chicos que como veis es posible hay muchos perfiles muy raros repito yo era secretaria hace dos días todo se puede aprender todo se puede currar es posible entrar así que mucha suerte a todos y no sé si Carlos me vuelvo a invitar a lo mejor nos volvemos a ver por aquí vamos a tener que hacer un un webinar sobre el Conexion Fibro parece ser y nada y dentro de poco también haremos otro webinario sobre las oposiciones a la Unión Europea y bueno siempre estamos abiertos a colaborar en todo lo posible con todas las personas que están interesadas en hacer carrera a la Unión Europea y en disfrutar del eurofriquismo que tenemos aquí los tres así que muchísimas gracias a todos os deseo todo lo mejor a todas las personas con las que he estado hablando todos estos días ya os digo 160 personas fácilmente que habéis solicitado entrar aquí hemos estado con el webinario a tope me consta que hemos tenido incluso algún tipo de dificultad técnica porque esto estaba lleno literalmente hay muchísimas personas pues que van ahora a recibir también la grabación la vamos a poner a vuestra disposición ha sido un placer conoceros a todos los que os he podido conocer a través de LinkedIn ha sido un placer conocer a Isabel en el marco de esta presentación de disfrutar de Sonia que siempre siempre es un placer nos hemos reído mucho también y combinaros a todos pues a que sigáis más o menos lo que estamos haciendo y que seáis súper positivos porque esto se saca o sea esto se saca adelante y solo hace falta tener esa fe y esa perseverancia que bueno pues que las ocasiones especiales requieren y que esos grandes pasos en la vida requieren como os decía yo creo que a todos todos hemos partido de cero yo en mi caso pues soy hijo de una cocinera en una familia monoparental y con recursos muy limitados gracias a las becas he conseguido pues hacer toda mi carrera profesional he trabajado mientras estudiaba también dando clases particulares haciendo un poco de todo es decir que somos personas totalmente normales que han llegado ahí somos todos normales y se puede verdaderamente se puede así que en todo lo que os podamos ayudar estamos a vuestra disposición y os deseamos toda la suerte del mundo y con esto nada ya me despido ya no os doy más la vara porque ya son dos horas y tres minutos toda la suerte del mundo para todos y gracias a todos y a todas por esta participación suerte hasta pronto bueno espero que el webinario haya sido vuestro interés que hayáis sacado cosas súper positivas de aquí y ahora pues motivaros para que deis lo mejor de vosotros en el application form y después también bueno que nos contéis vuestras experiencias qué tal os ha ido y estaremos encantados pues de haberos ayudado de toda la mejor manera posible y bueno y ya por último también animaos a preparar las oposiciones a la Unión Europea que bueno ya sabéis que no se requiere un estudio un temario concreto que se puede compatibilizar con vuestros estudios y en este caso con las prácticas en la Comisión Europea de hecho es ese momento es idóneo quizá pues para preparar las oposiciones y nosotros estaremos encantados en ayudaros a conseguir vuestros objetivos si queréis saber más información tenemos un botón aquí abajo en esta misma landing page pues para que nos pidáis un poquito más de información y nosotros estaremos encantados pues de facilitaros todo el proceso seguimos en contacto y nosotros nos vemos y nosotros nos vemos ¡Gracias!